Música Centro de Neumáticos Grilo de Roberto Sabino Grilo, el más completo y chacarero de San Martín. Servicio de Lubricentro, Comerí y repuestos en general. Venta de cubiertas para auto, motos y camionetas. Atención de tarjetas, Lubricentro y Neumáticos Grilo, Pirovano 215 San Martín. Esto es San Martín Informa, el espacio informativo de la Municipalidad de General San Martín. Asfalto en Tresporteñas, personal y maquinaria municipal ya trabajan en la arteria principal de este distrito del norte de San Martín. La obra culminará con la colocación de la nueva carpeta asfáltica. Yanina Moyano, una vecina de Tresporteñas, expresó su felicidad por las nuevas obras. Está muy bueno, me gustan los avances que se están haciendo. Hacía falta estos cambios para embellecer más a Tresporteñas y que siga cambiando cada vez para mejor. Más que nada para el día de mañana, para el futuro de los niños. Están buenas estas obras que se están haciendo. Hacía falta. San Martín disfrutó en vacaciones. Cerca de 9.000 espectadores participaron de las propuestas teatrales, de las proyecciones del Cine Colón y del Cine Móvil en todos los distritos del departamento. La iniciativa propuesta por Jorge Omar Jiménez tuvo asistencia récord. Continúa la venta de garrafa social. El lunes 5 de agosto a las 9 horas comienza el expendio en la Biblioteca Popular de Alto Verde. A las 9.30 será en el Centro de Jubilados de Tresporteñas. A las 10 horas en el Jardín Maternal Piolín de Buen Orden. A las 10.30 en Dirección de Familia del Barrio Nevado. A las 11.15 en la Delegación Palmira. Y a las 12 en el SIC de Palmira. Por su parte, el jueves 8 de agosto comenzará la venta a las 9 horas en el Jardín Maternal Caiza del Barrio Ambrosio. A las 9.30 en el Jardín Maternal Estrellitas del Barrio Perito Moreno. A las 10 en el Centro de Jubilados del Barrio del Carmen. Y finalizará a las 11 horas en el Destacamento Policial del Barrio San Pedro. Esto fue San Martín Informa, el espacio informativo de la Municipalidad de General San Martín. Estamos inaugurando el ala principal de la estación terminal de Omnibus. Con nuevos locales comerciales, con todos los servicios de seguridad, con cámaras de seguridad, con identificadores faciales, con identificadores de huellas digitales. Además, estamos inaugurando una sala de preembarque y de embarque para cada persona que suba a un Omnibus con un control estricto al principio. Una renovación total de toda la estación terminal de Omnibus, que estará terminada para fin de año el ala oeste y este. Estamos haciendo que el Estado funcione. Estamos cambiando Mendoza. Sandwichería San Pedro, un lugar único, la mejor calidad al mejor precio. Festejamos tu cumpleaños, abrimos todos los días, por la noche y de lunes a viernes al mediodía. Sandwichería San Pedro, promos y sorteos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Lima 781 San Martín, pedidos al 4429 270. Heladería Sobremonte, el helado artesanal más rico del Este Mendocino. Desayunos y cafetería, un lugar ideal para disfrutar con familia o amigos. El helado artesanal más rico del Este Mendocino. Lo encontrás en Heladería Sobremonte, Avellaneda 14, San Martín. Lucas Pizza, elaboración propia y a la vista. Gran variedad de pizzas, panchos a la masa, quesadillas, hamburguesas, lomos. Atendemos de lunes a lunes por la noche. Lucas Pizza, llama y hace tu pedido al 44 26 713. Vení y disfruta el sabor de lo realmente bueno. Nogues 246 San Martín. El Chaca, el mejor pollo con papas. Viandas, picadas, minimarket y roticería El Chaca. Y para tu cumple o reunión familiar, contamos con un catering a tu medida. El Chaca, el mejor pollo con papas. Ahora en Mitre y Tropero Sosa. Info y reservas al 2634-700477 y al 2634-520505. Alma Libre, mercería, librería y algo más. Fotocopias, el stock más completo para el colegio con una atención inigualable. Alma Libre, mercería, librería y algo más. Moreno 215 San Martín. Fiambres Argentinos Mayorista. En el mismo predio de la Quinta del Placer, encontrará el mayor surtido y stock en fiambres, lácteos, quesos, bebidas y mercadería de almacén. Señor almacenero, compre más y al mejor precio. Abierto de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos de 9 a 13. Playa de estacionamiento. Atendido por sus propios dueños. Visitenos en Carril Montecaseros, casi 60 granaderos. Predio Quinta del Placer. Fiambres Argentinos Mayorista. Aberturas San Marino. Puertas, portones, ventanas, estándar y a medida. En madera, metal y aluminio. Ampli stock y la mayor variedad al mejor precio. Ventas por mayor y menor. Asesoramiento técnico en obra. Recibimos tarjetas y cheques. Playa para clientes. Aberturas San Marino. Godoy Cruz 150 San Martín. Ibalcarce 124 Luján de Cuyo. Conozca la quiropraxia. Un cuidado de salud vitalista. Único en la zona este. Mediante la corrección de subluxaciones vertebrales. Una columna vertebral sana es sinónimo de mayor salud. Licenciado Javier Esteves. Miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. Consultas y turnos a los teléfonos 0263 44 30 852. 0263 154 50 50 25. www.quiropraxiaesteves.com.ar www.quiropraxia.org.ar Su columna vertebral en manos de un profesional. Queridos vecinos de San Martín. El gobierno municipal ha organizado para este viernes 16 de agosto a las 17. En la víspera del paso a la inmortalidad del padre de la patria. Un espectáculo artístico de música militar para toda la familia. En la Plaza del Olivo Histórico. Actuará la banda de música Talcahuano. Del Regimiento de Infantería de Montaña 11 General Las Heras. Además, retreta del desierto a cargo de las bandas militares Talcahuano. Granadero Chepoyá. Del Regimiento de Caballería y Exploración de Montaña 15. Libertador Simón Bolívar. Y la banda Aconcagua. Del Regimiento Infantería de Montaña 16. Cazadores de los Andes. Viernes 16 de agosto a las 17. En la Plaza del Olivo Histórico. Los esperamos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos acá desde el Estadio Esteban Constantini, donde hoy estará la gran final de la categoría U13 de esta Liga de Mendoza. Y por supuesto, aquí nosotros con este partido que va a ser televisado para que todos los papás y todos aquellos se entusiamen también con el mundo peque del básquetbol. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto estar con vos, estar con Eduardo, con el equipo de Informe 4, Rolo y Bruno también, por supuesto. Y aquí ver la familia que se va acercando, que se entusiasma el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, los vecinos. Porque realmente los chicos convocan, ¿eh? Estamos hablando de la U13. Dice que si el Atlético Club San Martín logra obtener o quedarse con este título, históricamente creo que es el primer título que obtendría esta categoría dentro de la Liga aquí en Mendoza. Exactamente. Bueno, una categoría en donde el Atlético Club San Martín y un año en el cual en categorías inferiores ya juega torneo argentino, clasificado oficialmente. Y esto es muy bueno para el básquet de la zona este, para el básquet de San Martín. Pero vamos a ir con los equipos, vamos con regatas, la visita. ¿Quiénes son los 15 jugadores que van a estar a disposición del técnico Pablo Sotomayor? Como no, perfecto, con la número 4 de Antonio Valentino, con la número 5, Laviano Ignacio, con la número 6, Náñez Tomás, con la número 7, Oruez Manuel, la 8, Sendra Agustín, la número 9 para Terioli Juan Francisco, con la número 10 será para Bravin Franco, la número 11 para Davia Juan Martín, la 12 para Izquierdo Luciano, la 13 para Álvarez Tomás, la 14 para Villa Lautaro, y la número 15 para Yuri Gastón. Bien, ¿y quiénes estarán sentados al lado de Mariano Gutiérrez, el técnico de San Martín? Y a disposición, por supuesto, el técnico. Abramovich con la número 4, Abramovich Gustavo con la 5, estará Sarfatti Valentín con la 6, Bignoni Santino, con la 7, Pitón Francisco, con la 8, Lira Agustín, la 9, Guevara Facundo, la 10, Montes de Oca, Ramiro, la número 11, Ponce Alejo, la 12 será para el jugador Colchado Tiago, la 13 para Bresan Gino, 14, Cuellar Maximiliano, la número 15 para Tosi Mariano, y bueno, el técnico ya usted lo anunció, Mariano Gutiérrez. Amigos, la terna arbitral, ¿quiénes serán? Fernando Narváez, Daniel Yáñez y Luis Curoto. Ahora sí, todo presentado, nos vamos a una pausa cuando regresemos el primer cuarto de este partido. Centro de Neumáticos Grilo de Roberto Sabino Grilo, el más completo y chacarero de San Martín, servicio de Lubricentro, Comería y repuestos en general, venta de cubiertas para auto, motos y camionetas, atención de tarjetas, Lubricentro y Neumáticos Grilo, Pirovano, 215 San Martín. Esto es San Martín Informa, el espacio informativo de la Municipalidad de General San Martín. Asfalto en Tresporteñas, personal y maquinaria municipal ya trabajan en la arteria principal de este distrito del norte de San Martín. La obra culminará con la colocación de la nueva carpeta asfáltica. Janina Moyano, una vecina de Tresporteñas, expresó su felicidad por las nuevas obras. Está muy bueno, me gustan los avances que se están haciendo. Hacía falta estos cambios para embellecer más a Tresporteñas y que siga cambiando cada vez para mejor, más que nada para el día de mañana, para el futuro de los niños. Están buenas estas obras que se están haciendo, hacía falta. San Martín disfrutó en vacaciones. Cerca de 9.000 espectadores participaron de las propuestas teatrales, de las proyecciones del Cine Colón y del Cine Móvil en todos los distritos del departamento. La iniciativa propuesta por Jorge Omar Jiménez tuvo asistencia récord. Continúa la venta de garrafa social. El lunes 5 de agosto a las 9 horas comienza el expendio en la Biblioteca Popular de Alto Verde. A las 9.30 será en el Centro de Jubilados de Tresporteñas, a las 10 horas en el Jardín Maternal Piolín de Buen Orden, a las 10.30 en Dirección de Familia del Barrio Nevado, a las 11.15 en la Delegación Palmira y a las 12 en el SIC de Palmira. Por su parte, el jueves 8 de agosto comenzará la venta a las 9 horas en el Jardín Maternal Caiza del Barrio Ambrosio, a las 9.30 en el Jardín Maternal Estrellitas del Barrio Perito Moreno, a las 10 en el Centro de Jubilados del Barrio del Carmen y finalizará a las 11 horas en el Destacamento Policial del Barrio San Pedro. Esto fue San Martín Informa, el espacio informativo de la Municipalidad de General San Martín. Estamos inaugurando el ala principal de la estación terminal de ómnibus, con nuevos locales comerciales, con todos los servicios de seguridad, con cámaras de seguridad, con identificadores faciales, con identificadores de huellas digitales. Además, estamos inaugurando una sala de pre-embarque y de embarque para cada persona que suba a un ómnibus, con un control estricto al principio, una renovación total de toda la estación terminal de ómnibus, que estará terminada para fin de año el ala oeste y este. Estamos haciendo que el Estado funcione. Estamos cambiando Mendoza. Mendoza. Sandwichería San Pedro, un lugar único, la mejor calidad al mejor precio. Festejamos tu cumpleaños, abrimos todos los días, por la noche y de lunes a viernes al mediodía. Sandwichería San Pedro, promos y sorteos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Lima 781 San Martín, pedidos al 4429 270. Heladería Sobremonte, el helado artesanal más rico del este mendocino. Desayunos y cafetería, un lugar ideal para disfrutar con familia o amigos. El helado artesanal más rico del este mendocino. Lo encontrás en Heladería Sobremonte, Avellaneda 14, San Martín. Lucas Pizza, elaboración propia y a la vista. Gran variedad de pizzas, panchos a la masa, quesadillas, hamburguesas, lomos. Atendemos de lunes a lunes por la noche. Lucas Pizza, llama y hace tu pedido al 4426 713. Vení y disfruta el sabor de lo realmente bueno. Nogués 246 San Martín. El Chaca, el mejor pollo con papas. Viandas, picadas, mini market y roticería El Chaca. Y para tu cumple o reunión familiar, contamos con un catering a tu medida. El Chaca, el mejor pollo con papas. Ahora en Mitre y Tropero Sosa. Info y reservas al 2634 700477 y al 2634 520505. Alma Libre, mercería, librería y algo más. Fotocopias, el stock más completo para el colegio. Con una atención inigualable. Alma Libre, mercería, librería y algo más. Moreno 215 San Martín. Fiambres Argentinos Mayorista. En el mismo predio de La Quinta El Placer, encontrará el mayor surtido y stock en fiambres, lácteos, quesos, bebidas y mercadería de almacén. Señor almacenero, compre más y al mejor precio. Abierto de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos de 9 a 13. Playa de estacionamiento, atendido por sus propios dueños. Visítenos en Carril Monte Caseros, casi 60 granaderos. Predio Quinta El Placer. Fiambres Argentinos Mayorista. Aberturas San Marino. Puertas, portones, ventanas, estándar y a medida. En madera, metal y aluminio. Ampli stock y la mayor variedad al mejor precio. Ventas por mayor y menor. Asesoramiento técnico en obra. Recibimos tarjetas y cheques. Playa para clientes. Aberturas San Marino. Godoy Cruz 150 San Martín. Y Valcarce 124 Luján de Cuyo. Conozca la quiropraxia. Un cuidado de salud vitalista. Único en la zona este. Mediante la corrección de subluxaciones vertebrales. Una columna vertebral sana es sinónimo de mayor salud. Licenciado Javier Esteves. Miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. Consultas y turnos a los teléfonos 0263 44 30 852. 0263 154 50 50 25. www.quiropraxiaesteves.com.ar www.quiropraxia.org.ar Su columna vertebral en manos de un profesional. Queridos vecinos de San Martín. Talcahuano Granadero Chepoyá del Regimiento de Caballería y Exploración de Montaña 15. Libertador Simón Bolívar y la Banda Aconcagua del Regimiento Infantería de Montaña 16. Cazadores de los Andes. Viernes 16 de agosto a las 17 en la Plaza del Olivo Histórico. Los esperamos. Bueno señoras y señores, ya todo listo. Está el quinteto inicial en cancha. San Martín lo hace con Sarfati, Vignoni, Lira. Perdón, Sarfati, Lira, Colchado, Bressan y Cuellar. Mientras que por regata de Antonio, Laviano, Sandra, Izquierdo y Villa. Son los 10 jugadores que están en cancha. Hubieron modificaciones. Daba la sensación que iba a entrar un equipo en un principio. O por lo menos parecía que Abramovich iba a estar dentro del grupo. Al igual que Vignoni. Sin embargo, el técnico luego, cuando le da las camisetas correspondientes, se hacen las modificaciones. Este consulto, el número 8, sí, está Zendra. Perfecto. Sino que se estuvo sacando un buzo. Lo observaba. Te hago este comentario porque viste que hay ese movimiento. Y por ahí uno toma una formación y hay un cambio. Bueno, señoras y señores, el salto inicial y la pelota es para San Martín. Atención, se viene el primer ataque al aro. No pudo. No pudo, Colchado. Y la pelota ahora es de regata. Allí viene el avance C. Tras Zendra que va abriendo esa pelota con la bandeja. Tampoco podía allí de Antonio. Y ahora es San Martín que va otra vez allí a la bandeja. Tampoco pudo. Se hace impreciso el partido, Luis. En los primeros segundos de este partido se han puesto las pilas. Están con nitrógeno los chicos jugando. Sí, señor, por supuesto. Pero hay una presión extra. Esta es la final para ambos equipos y lógicamente no quieren fallar. Bueno, son motivos especiales. Por lo cual, por ahora, en lo que lleva casi un minuto, no ha podido conquistar ningún punto, ni San Martín, ni Regatas. Pero allí se viene San Martín. Allí se viene Bressan. Bressan que se para. Allí abre el empujándolo a Colchado. Colchado con el lanzamiento de tres aro y afuera. No puede. El rebote allí la recupera Regatas. Regatas avanza ahí con la pelota izquierdo. Izquierdo con la pelota. Va por un lado y va por el otro. Prefiere dejarse la de Antonio. Allí de Antonio y el pique. La naranja que va y viene sobre el parquet de San Martín. Allí va el ataque. Tablero y doble. Tablero y doble para Antonio que suma dos puntos. El número cuatro de Regatas. Muy bien de Antonio. De Antonio llegó justito. Convirtió el primer punto. Los dos. Dos arriba. Dos cero. Está ganando Regatas. Yo creo que el técnico de San Martín, como por el lado de Regatas, le tienen que hablar un poco a los chicos porque han salido con mucha explosión y no se tienen que olvidar que hay que soportar todo el partido porque no termina en un cuarto el encuentro. No, por supuesto. Atención, allí se viene ahora San Martín. Otra vez había perdido la pelota San Martín cuando quiso salir de abajo de su aro. Ahora el que la pierde es el número 12. Colchado ante la marca de la marca de la gente de Regatas. Tablero y dos puntos más para Regatas que suma en las manos de Zendra. Bien la jugada de Zendra. Hizo la individual, llegó muy bien, amagó, amagó a la derecha, giró y tiró, invocó cuatro arriba sobre San Martín. Allí va el ataque, no podía, abre la cancha, va a lanzar de tres, triple, triple, suma de tres puntos a Cuellar. Qué bueno lo de Cuellar, señoras y señores. Este es el semillero de San Martín. Un punto abajo, pero llamativo, muy bien. Allí maneja ahora Labiano, Labiano que va allí abriendo la pista de juego. Sin embargo, el rebote es para el alto jugador de San Martín, Bressan. Le va quedando ahora ahí a Cuellar esa pelota tablero y doble. Tablero y doble para Cuellar, tablero y doble para San Martín. Y Cuellar que lleva cinco puntos, los cinco que suma San Martín. Sí señor, San Martín arriba con un punto sobre el equipo de Regatas. Muy bien Cuellar, podríamos hablar 100% de efectividad. De Antonio que intenta, se quedó sin pique, por eso prefiere allí jugar con su compañero. Arriba, él intentaba tapar el jugador de San, no podía, pero por eso le va quedando. La pelota ahora al jugador de Regatas, que tendrá que jugar de la línea de fondo. Allí tendrá la reposición Regatas, que tiene el ataque en busca de pasar al frente en el marcador. La pelota ahora era de Labiano, Labiano que intenta con el pasado, ahí se comió. Pero ya se consumieron los 24 segundos y es por eso que la pelota será para San Martín. Sí señor, no lo alcanzó a tener en cuenta el equipo de Regatas, llevado por la misma necesidad de convertir. Sumó el tiempo y perdió la gran posibilidad de descontar. El tablero no puede ayudar a San Martín, por eso el rebote, Labiano se queda con él. Ahí la tiene ahora el número 8, hablamos de Sendra. Sendra que juega atrás buscando la de Antonio. De Antonio que va con lanzamiento de dos aros y afuera. El rebote es de Bresan, quiso jugar rápido allí y no pudo. Por eso la pelota ahora es de Regatas. No se tiene que apurar San Martín, debe jugar tranquilo. San Martín tiene que jugar tranquilo la pelota. Está muy acelerado el equipo que dirige técnicamente Mariano Gutiérrez. Sí señor, es lo que le marcaba en el comienzo del encuentro. Han salido a la desesperación en busca del resultado. Y no hay que olvidarse, como bien lo marqué recién, que no termina en un cuarto el encuentro. Pero observaba, por ejemplo, el equipo de San Martín cuando llega a través de Cuellar, la facilidad y la posibilidad de marcar. Falta y doble, falta y doble para San Martín. Le cometen la falta a Lira y tendrá un lanzamiento extra el número 8 de San Martín. Fíjese qué importante la altura que tienen allí los jugadores de San Martín, como es el caso de Bresan. Que llega cómodo y tranquilo arriba y se queda con la naranja. Lo mismo pasa por el lado del equipo de regatas con De Antonio. Allí el lanzamiento que suma un punto más para San Martín. 8-4 el marcador. Cuando quedan 8 minutos 51 segundos para que termine el primer cuarto. Allí la lleva con el pique Villa. Villa que deja mollando esa pelota para que Izquierdo fuese jugando al ataque. Ahora la pelota de San Martín pone la pausa. Bien Sarfati, ahí la tiene Sarfati. Ahí va Santino, se quiere meter con el tablero doble. Tablero doble para Valentín, no para Santino. Valentín Sarfati que suma dos puntos más. Qué bien la hizo Sarfati, se la fue llevando. Parecía que iba a abrir y sin embargo hizo la individual. Terminó con un doble cuando restan 5-14. Ahí está arriba San Martín, 10-4 sobre regatas. Había empezado mal San Martín. Sin embargo se recuperó el equipo de Gutiérrez. Ahí la tapa. Arriba desde Lira. Pide el minuto el técnico de regatas. Y San Martín que ahora se repuso luego de aquel comienzo que trastabilló con los ataques. Sí señor, fue como una inyección el primer punto que logró el albirrojo a través de Cuellar. Y que fue a través de un triple. Perdón, fue a través de un triple que le dio la apertura al equipo de San Martín. Va decayendo regatas. Entró con mucha fuerza, con mucha potencia, igual que San Martín. Pero hay que manejar los tiempos. El ritmo de partido Luis, porque el cansancio luego se va a sentir. Y eso es lo que San Martín tiene que tratar de evitar. El partido es largo y San Martín si bien está ahora con 6 puntos arriba. No debe volverse loco, debe administrar el oxígeno y la parte del juego. Está bien, uno dice, en los jóvenes el oxígeno les sobra. Pero bueno, hay que ser cautelosos, ¿no? Sin lugar a dudas hay que ser cautelosos. Si usted lo observa, lo analiza, lo ve a cada uno de los jugadores. Una cosa es cuando atacan y cuando retornan. Ya comienzan a mostrar que empiezan a sentir el ritmo del encuentro. Usted dice, pero faltan 5 minutos, 5 segundos. Se ha jugado 4 minutos y algo, sí, pero hay que estar dentro del rectángulo. Sí, todavía quedan más tiempos, más cuartos. Esto recién empieza. Claro, la diferencia ahí, 10-4, pero es mínima y queda mucho. Queda mucho por jugar. Se vuelven los equipos a la cancha. No se han realizado modificaciones en ninguno de los dos quintetos. Ni por el lado de Regata ni por el lado de San Martín. Correcto, Mauricio. Así es, efectivamente entran los mismos jugadores a continuar este encuentro luego del minuto. Pedido por el técnico Pablo Sotomayor. Allí la pelota. Ahora es para Sendra. Sendra que se mete para la zona pintada. No pudo. El rebote. Viene arriba. Era del jugador Bressan. Se viene allí. Con falta. Le comete falta. Acolchado será dos lanzamientos para el jugador de San Martín. Supo poner bien el cuerpo. Acolchado cubrió cuando llegó el momento de tener el encuentro con el hombre de Regatas. No logra marcar el doble, pero gana una infracción que le permite dos tiros directos para aumentar la diferencia en favor del Albirrojo. Veremos si esa chance la tiene. Ahí tiene el primer lanzamiento. Queda en el aro y sale. Dale, dale, le dice Mariano Gutiérrez. Allí a Thiago Colchado, el jugador de San Martín. Va a tener un lanzamiento más el número 12. Allí parado en la zona en máxima sentencia con el segundo lanzamiento que no logra dar. Por eso la pelota será para Regata. Lamentablemente para Colchado no logró anotar en ninguno de los dos tiros directos. Esto afecta un poco al jugador. Fundamentalmente cuando está recién comenzando. En la parte anímicamente, ¿no? Anímicamente, pero la revancha está en cada segundo. Y acá tiene una posibilidad, por ejemplo, Colchado. Allí la tiene Colchado. Usted dijo que tiene la revancha. Recuperó esa pelota Colchado, pero pierde el ataque. Y se queda a dos puntos y se lamenta Colchado. Por la pérdida. Pero será la pelota para San Martín. Sí, señor. Y esto es producto de la misma necesidad de querer devolver en puntos a sus compañeros y al equipo lo que lamentablemente para él no pudo ser. La tercera la vencida, dice. Comete falta, le dice Mariano. A los árbitros. Pero sin embargo, Bresan suma dos puntos más para San Martín. 12-4 arriba San Martín. Y Regata va por más, pero no puede. Tapa muy bien Bresan, ¿eh? Sí, otra tapa de Bresan largando sus altos brazos arriba para que no pudiesen. Bueno, hay un golpe en el rostro allí. Choca con el jugador de Regatas. Con el número 4, con De Antonio. De Antonio Valentino. Lo que pasa es que tienen el pantalón con un número y la camiseta con otro. El número 4 es de Antonio, ¿sí? Bueno, hay minutos pedidos por Mariano Gutiérrez, el técnico de San Martín. Y acá un poco es esto, ¿no? El jugar con los tiempos. El jugar con el descanso que es fundamental. 4 minutos 15 para que concluya este primer cuarto. Y San Martín está bien. Lo vemos bien físicamente. Pero debe estar atentos, ¿sí? No debe agotar la parte física. Debe de a poco ir encontrando el ritmo que le brinde al equipo rendimientos. Hasta el momento de aquellos cuatro primeros puntos que convirtió Regatas. Con el cual iba ganando 4 a 0. Después nos volvió a convertir. Y San Martín fue de menor a mayor. Porque trabajó muy, trabaja muy bien en defensa. Con buena postura de Bressan en el poste bajo. Y allí intentar buscar arriba con los ataques de colchado, ¿no? Que le están dando resultados a San Martín. Sí, señor. Correcto. Usted sabe que ahora habrá que ver cómo vendrán los cambios, las modificaciones. El trabajo del cuerpo técnico. ¿Cuál será el laboratorio? ¿Quién comenzará? Si será Regata, será San Martín. Me parece que va a ser Regata. Tal vez en este primer cuarto puede que no haya cambio. Pero me da la sensación que allí se va a comenzar a ver el trabajo de cada uno de los entrenadores. Gutiérrez por un lado y Sotomayor por el otro. Exactamente. Siguen con Quinteto inicial. No han realizado cambios. Ninguno de los técnicos en este primer cuarto. Cuando quedan 4 minutos 15 para que concluya los primeros 10 minutos de partido. Allí sale San Martín jugando con un poco más de tranquilidad. Lo vemos ahora como que la charla con Gutiérrez ha servido y mucho. Exacto. Sarfati que iba jugando allí. La pelota es de Colchado para que suma dos puntos más para San Martín. Bien Colchado. Bien la jugada de San Martín. Amplía la diferencia. 10 puntos arriba. Arriba 14-4 San Martín sobre el equipo de regatas. Allí va de Antonio. Se mete en zona pintada de Antonio con el tablero. No puede. La pelota la recupera. Ahora allí regata. Está lanzamiento de 3 triple. Triple del número 5 del aviano para sumar 7 en el marcador. Sí, señor. Y el primer en sexto del aviano fue un triple. Fíjese cómo le cuesta de Antonio. Sabe que puede llegar arriba. Pero cuando tiene que enfrentar a Bressan, allí es donde tiene que hacer la pausa y buscar con quién descargar. Allí la pierde y la recupera ahí Colchado. Va Colchado contra el tablero. Le cometen falta. Y acá puede tener la revancha Colchado. La que está buscando desde hace prácticamente más de minuto y medio. ¿Cambio? Sí, señor. E ingresa el número 15 en regatas. Veremos quién se retira con la número 14. Villa se va. Ingresa Yuri. El quinteto del lago. Veremos la modificación, lo que le va a implementar al equipo de regatas cuando tiene la gran revancha Colchado en su primer directo. Allí este sí fue adentro. Y agarra los puños bien fuertes. Como diciendo, esta tenía que entrar. Allí tendrá un lanzamiento más. Ahora Tiago. Allí está paradito. Frente a la pelota. Es él y el aro. Nada más. El lanzamiento con suspenso. Pero no entró. Por eso la pelota es de Antonio. La tiene el número 4. Allí pasa Valentino a la mitad de cancha. Deja la pelota para que su compañero izquierdo vaya con el pique hacia el ataque. Hay pie de Cuellar. Por eso la pelota será para regatas. Correcto. El árbitro estuvo, dio en el pie de Cuellar. No hay nada que arrepentirse. Lógicamente se siente molesto el niño porque no era su intención. Pero bueno. Dio eventualmente en el pie. Y ya está jugando regata con la posibilidad de buscar descontar. Valentino que va a intentar de 3. No pudo. Rebote. Allí es de el jugador Bresan. Pasa San Martín con Sarfati en la mitad de cancha y poniéndole una pausa al equipo. Allí va ahora Colchado con el lanzamiento de 2. Y no pudo. Por eso rebote. Allí es de Sendra. Sendra que va. Se cae el jugador de San Martín pero se levanta rápidamente. Allí está Sendra. Llega a la marca del número 12. A la marca de izquierdo. Allí está izquierdo. Juega con D'Antonio. D'Antonio con la pelota. Todavía tiene tiempo para pensar la jugada regatas. Allí está D'Antonio. Lanzamiento. Se para arriba. Bresan que lo puede recuperarla. Por eso la pelota queda en manos de Laviano. Laviano que va con el contragolpe tablero y doble. Correcto lo de Laviano. Fíjese cómo lo llevó D'Antonio a Bresan afuera. Error allí donde se tendría que haber quedado simplemente a marcar su zona. Y difícilmente Laviano hubiese podido descontar. Allí quiere la revancha Bresan. Y va por la tercera. A ver si puede. A ver si emboca. No pudo. Sin embargo sigue jugando San Martín. Descargó allí para que fuese Cuellar. ¿Quién tirara? La tiene Cuellar. Se va con el lanzamiento de tres aros y afuera. Pero la rebota. Vuelve a caer en manos de Lira. Le cometen falta. A Lira tendrá dos lanzamientos. El número ocho. Qué interesante. Uno de esas es la U13, ¿no? Pero bueno, acá se van formando las bases. Tanto San Martín como Regata. Ambos equipos tienen mucho para trabajar. Pero están mostrando ya lo que vienen realizando desde un gran tiempo. Seguramente con los jugadores tanto de San Martín como de Regata. Acá realmente es un partido donde más allá de lo que podemos llegar a analizar. Fundamentalmente es para elogiar el trabajo que realizan ambos clubes. La importancia, el apoyo, el respaldo. Lo que están realizando a través del deporte. En este caso a través del básquet. A ver Lira, ¿qué pasa? El primer adentro de Lira. Que ya tuvo una chance Lira con un lanzamiento de un doble y falta. Y embocó, ¿eh? Bueno, el que está dolorido es colchado. Un dolor sobre la ingle de su pierna derecha. El segundo también fue adentro. Efectivo en los tiros directos Lira, ¿eh? Cinco puntos suma Lira. Cinco puntos suma Cuellar por el lado de San Martín. Cinco, Labiano. Labiano por el lado de Regatas. 17-9. Gana San Martín. Sí, Lira, le comete falta. Tendrá dos lanzamientos el jugador de Regatas. Bueno, Regatas ya llegó a la quinta falta. O sea que ya comenzó a jugar directamente contacto, directo al aro. Exactamente. Allí va el primer lanzamiento de Sendra adentro. Tercer punto que suma Sendra. Primero en directo. Va a ir con otro lanzamiento. El jugador de Regatas con suspenso y suma un punto más. 17-11 el marcador ahora. Y ahí va Sarfati abriendo la cancha para Colchado. Colchado para el jugador Bressan. Bressan que intenta recuperar esa pelota. Es Cuellar que la recupera. Ahí va Sarfati con el lanzamiento de tres. Triple, 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 triple de Sarfati para que San Martín llegue a los 20. Muy bien lo de Sarfati. Miró, midió y se animó y marcó el triple para San Martín. El lanzamiento es de Antonio. Ahí está de Antonio. Pide que se le pase adelante. Va a atacar de Antonio. El lanzamiento al aro no puede. El que sí. Ahí recupera el pase. Es izquierdo. Izquierdo que va jugando y falta de Cuellar. Será para Regatas la pelota debajo del aro. Quedan 27 segundos para que termine este primer cuarto. 20-11 el marcador. Estoy observando a ver qué marca allí se acerca el árbitro a dialogar con la gente de la mesa. No sé, no alcancé a escuchar lo que desea el árbitro. Sí, una cuestión de segundos. Una cuestión de segundos. Perfecto. Primera falta de Cuellar o segunda. A ver, ahí quiero ver el... El cronómetro. Bien. La primera, la persona que... Bueno, allí se va a reponer la pelota. Allí la juega. Allí va entonces. La tiene el número 4 de Antonio. A ver qué hace Regatas con la pelota. 5 segundos para el lanzamiento. Hizo el lanzamiento. Y suma 2 puntos. Sí, señor. Es el segundo doble que suma de Antonio, que le permite estar 20-13. Y tiene la última regata. Ahí la tiene Regatas, que va jugando hacia atrás, buscando la posición del aviano de 3. Suma 3 puntos el aviano para poner las cosas. 20-16 sobre el final del primer cuarto. Qué emocionante. La alegría de todo el banco del equipo de Regatas. Explotó. Saltaron a buscarlo para abrazarlo al aviano. Están enloquecidos. Esto es lo lindo del básquet en esta categoría. Es que acortó 5 puntos en los últimos 15 segundos de partido. Y lo pone otra vez en partido de Regatas. Pausa y abrimos. Centro de Neumáticos Grilo de Roberto Sabino Grilo. El más completo y chacarero de San Martín. Servicio del Uri Centro. Comería y repuestos en general. Venta de cubiertas para auto, motos y camionetas. Atención de tarjetas. Lubricentro y neumáticos Grilo. Pirovano 215 San Martín. Esto es San Martín Informa, el espacio informativo de la Municipalidad de General San Martín. Asfalto en Tresporteñas. Personal y maquinaria municipal ya trabajan en la arteria principal de este distrito del norte de San Martín. La obra culminará con la colocación de la nueva carpeta asfáltica. Yanina Moyano, una vecina de Tresporteñas, expresó su felicidad por las nuevas obras. Está muy bueno. Me gustan los avances que se están haciendo. Hacía falta estos cambios para embellecer más a Tresporteñas y que siga cambiando cada vez para mejor. Más que nada para el día de mañana, para el futuro de los niños. Están buenas estas obras que se están haciendo. Hacía falta. San Martín disfrutó en vacaciones. Cerca de 9.000 espectadores participaron de las propuestas teatrales, de las proyecciones del Cine Colón y del Cine Móvil en todos los distritos del departamento. La iniciativa propuesta por Jorge Omar Jiménez tuvo asistencia récord. Continúa la venta de garrafa social. El lunes 5 de agosto a las 9 horas comienza el expendio en la Biblioteca Popular de Alto Verde. A las 9.30 será en el Centro de Jubilados de Tresporteñas. A las 10 horas en el Jardín Maternal Piolín de Buen Orden. A las 10.30 en Dirección de Familia del Barrio Nevado. A las 11.15 en la Delegación Palmira. Y a las 12 en el SIC de Palmira. Por su parte, el jueves 8 de agosto comenzará la venta a las 9 horas en el Jardín Maternal Caíza del Barrio Ambrosio. A las 9.30 en el Jardín Maternal Estrellitas del Barrio Perito Moreno. A las 10 en el Centro de Jubilados del Barrio del Carmen. Y finalizará a las 11 horas en el Destacamento Policial del Barrio San Pedro. Esto fue San Martín Informa, el espacio informativo de la Municipalidad de General San Martín. Estamos inaugurando el ala principal de la Estación Terminal de Ómnibus. Con nuevos locales comerciales, con todos los servicios de seguridad. Con cámaras de seguridad, con identificadores faciales, con identificadores de huellas digitales. Además, estamos inaugurando una sala de preembarque y de embarque para cada persona que suba a un ómnibus. Con un control estricto al principio, una renovación total de toda la Estación Terminal de Ómnibus. Que estará terminada para fin de año el ala oeste y este. Estamos haciendo que el Estado funcione. Estamos cambiando Mendoza. Sandwichería San Pedro. Un lugar único. La mejor calidad al mejor precio. Festejamos tu cumpleaños. Abrimos todos los días, por la noche y de lunes a viernes al mediodía. Sandwichería San Pedro. Promos y sorteos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Lima 781 San Martín. Pedidos al 4429 270. Heladería Sobremonte. El helado artesanal más rico del Este Mendocino. Desayunos y cafetería. Un lugar ideal para disfrutar con familia o amigos. El helado artesanal más rico del Este Mendocino. Lo encontrás en heladería Sobremonte. Avellaneda 14 San Martín. Lucas Pizza. Elaboración propia y a la vista. Gran variedad de pizzas. Panchos a la masa. Quesadillas. Hamburguesas. Lomos. Atendemos de lunes a lunes por la noche. Lucas Pizza. Llama y hace tu pedido al 4426 713. Vení y disfruta el sabor de lo realmente bueno. Nogues 246 San Martín. El Chacar. El mejor pollo con papas, viandas, picadas, minimarket y roticería. El Chacar. Y para tu cumple o reunión familiar, contamos con un catering a tu medida. El Chacar. El mejor pollo con papas. Ahora en Mitre y Tropero Sosa. Info y reservas al 2634 70 0477 y al 2634 52 0505. Alma Libre. Mercería, librería y algo más. Fotocopias. El stock más completo para el colegio. Con una atención inigualable. Alma Libre. Mercería, librería y algo más. Moreno 215 San Martín. Fiambres Argentinos Mayorista. En el mismo predio de La Quinta El Placer. Encontrará el mayor surtido y stock en fiambres, lácteos, quesos, bebidas y mercadería de almacén. Señor almacenero, compre más y al mejor precio. Abierto de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos de 9 a 13. Playa de estacionamiento. Atendido por sus propios dueños. Visítenos en Carril Montecaseros, casi 60 granaderos. Predio Quinta El Placer. Fiambres Argentinos Mayorista. Aberturas San Marino. Puertas, portones, ventanas, estándar y a medida. En madera, metal y aluminio. Ampli stock y la mayor variedad al mejor precio. Ventas por mayor y menor. Asesoramiento técnico en obra. Recibimos tarjetas y cheques. Playa para clientes. Aberturas San Marino. Godoy Cruz 150 San Martín. Y Balcarce 124 Luján de Cuyo. Conozca la quiropraxia, un cuidado de salud vitalista, único en la zona este. Mediante la corrección de subluxaciones vertebrales, una columna vertebral sana es sinónimo de mayor salud. Licenciado Javier Esteves, miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. Consultas y turnos a los teléfonos 0263 44 30 852 0263 154 50 50 25 www.quiropraxiaesteves.com.ar www.quiropraxia.org.ar Su columna vertebral, en manos de un profesional. Queridos vecinos de San Martín, el Gobierno Municipal ha organizado para este viernes 16 de agosto a las 17, en la víspera del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, un espectáculo artístico de música militar para toda la familia, en la Plaza del Olivo Histórico. Actuará la banda de música Talcahuano, del Regimiento de Infantería de Montaña 11 General Las Heras. Además, retreta del desierto a cargo de las bandas militares Talcahuano, Granadero Chepoyá, del Regimiento de Caballería y Exploración de Montaña 15, Libertador Simón Bolívar, y la banda Aconcagua, del Regimiento Infantería de Montaña 16, Cazadores de los Andes. Viernes 16 de agosto a las 17, en la Plaza del Olivo Histórico. Los esperamos. Están Vignoni, Pitón, Montes de Oca, Ponce y Tossi por el lado de San Martín para este segundo cuarto, mientras que por el lado de Regata están Náñez, Orués, está Ferrioli, Bravin y Davia. Le cometen falta allí al número 6, a Náñez, por el lado de San Martín. Bueno, los dos cambiaron el equipo completamente. Sí, señor, justificaron lo que estaba anticipando usted recién, como también lo dice en su momento en la mención, de que, claro, es mucho para jugar y hay que tratar de mantener y manejar los tiempos. Los técnicos, ambos equipos, han realizado cambio. Primer directo de Náñez para el equipo de regatas que no logró concretar. El equipo de San Martín nombró quienes ingresaron. Se los recuerdo, Vignoni sigue con la número 6, Pitón con la 7, Montes de Oca con la 10, Ponce con la 11 y con la 15 Tossi. Perfecto, entonces, allí sale jugando San Martín con Pitón. Pitón que va jugando ahora con Vignoni. Va a pasar la pelota, tiene que pasar la mitad de cancha San Martín. Allí la pasó, ahí la tiene Montes de Oca jugando otra vez para Pitón. Pitón que la tiene, la pierde San Martín ahora, la recupera Regata a través de Bravin. Allí va Bravin. La pelota será para San Martín. Se confundió Bravin, hizo muy bien la jugada, porque la hizo muy bien. Quebró bien la cintura, dejó dos hombres en el camino. Cuando tuvo que tirar al aro, lamentablemente ya estaba detrás del mismo y se le fue desviado afuera. Y se viene San Martín. Bueno, San Martín que la vuelve a perder en el ataque. Allí trabaja ahora Náñez. Avanza Náñez, le cometen falta a Náñez de atrás. Era el número 10. Le digo algo, Mauricio. En el recambio lo veo mejor parado a Regatas. El marcador todavía no se mueve como terminó en el primer cuarto. 20-16. Allí va Bravin. Bravin que abre, buscando la Ferioli. Bravin otra vez con la pelota. Se mete Bravin. Amada camina, Bravin. Por eso, la pelota será para San Martín. San Martín está agitado. Es decir, entró con nerviosismo el equipo que hizo el recambio. Los jugadores que han entrado. Sí, además Regatas ha salido a defender, a presionar en todo el rincón de la cancha, ¿no? Correcto. Y lo hace y bien. Veremos ahora. Allí el tablero y doble. Tablero y doble de Pitón. Del chiquitín Pitón que se ríe. Perfecto. Pitón la luchó, la ganó y finalmente conquistó su primer doble. Ahí va Lañez. Arriba Tosi para quedarse con esa pelota. Le va quedando ahora. Ahí otra vez a Pitón. Arriba. Y será para San Martín esa pelota. La pisa afuera. Por eso, será para Regatas. Bien los cambios y lo observamos San Martín. Porque sacó dos saltos, por ejemplo, dos jugadores altos. E ingresaron tres jugadores que le permiten jugar en un mano a mano arriba, ¿no? A la hora de tener que jugar en una pelota dividida. Allí pasa Bravin, el número 10. Quiere lanzar y no puede. Rebote. Allí es de Ponce. Le va quedando esa pelota. Ahora Vignoni. Vignoni con Tosi. Tosi que va a encarar el aro. Le pegan por todos lados. Quiere buscar el aro. Va Tosi otra vez arriba. Tablero y doble. La buscó, la ganó. La peleó Tosi. Y suma dos puntos para San Martín. Bien lo de Tosi. Marcó el doble. Le permite que San Martín se ponga 24 arriba sobre regatas que tiene 16. Cuando restan 7 minutos 50 para que termine este segundo cuarto. Vuelve a despegarse un poco San Martín en el marcador de aquellos 5 puntos que Regata sumó sobre el final del primer cuarto. Recordamos que estaba 20 a 11 y con ese triple en el último segundo acortó distancias. Bueno, San Martín comenzó mejor en cuanto a llegada al aro, a efectividad en el aro contrario. Y es por eso que San Martín está 24-16 arriba. Ahora, ¿cuánto tiene que ver el equipo mayor de San Martín con estos chicos? Y mucho. Porque ellos tienen el roce, el contacto. Y tienen una muy buena vidriera en aquel San Martín que salió campeón en el 2018, ¿no? Sí, no. Además quiero decir que hay un trabajo muy bueno que viene desarrollando, creo que todos los clubes en Mendoza. Y que tiene que ver con las canteras. Regatas no nos va a sorprender, ¿no? Histórico. De lo que es el básquet, de lo que es su escuela deportiva. Pero San Martín, si hablamos específicamente del básquet, es algo que ha generado en los últimos tiempos una cantidad de chicos enormes que se han acercado a la institución. Y que tuvieron que ir formando de a poco nuevos panoramas, nuevos equipos. Ir acomodando porque se encontraban de golpe con una camada importante. Y a partir de ahí empezar a formar jugadores que nunca habían jugado al básquet. Correcto. Pero ha trabajado también con la promoción para ir estimulando e invitándolo a que los chicos participen y jueguen del básquet. Que prueben la posibilidad y que vean si tienen las condiciones o no. Que hicieron unas promociones extraordinarias. Y eso le ha permitido contar hoy con un gran semillero al Atlético Club San Martín. Ferioli que va a atacar el aro. Hay el lanzamiento de giro. Salta, gira, lanza y doble para regatas. Sí señor, correcto. Como usted lo mencionaba, Ferioli marca el primer doble personal. 24, 18, 6 puntos abajo. Regatas se acorta y ahora hay infracción para el equipo de regatas. Sí, exactamente. Fue Tosi que en esa cortina abrió los brazos. Y cometió falta cuando Montes de Oca atacaba el aro. Allí Bravin ahora con la pelota y el pique. Fíjese en Náñez cuando tiene dominio igual que Bravin. Qué bien que juegan. Qué bien que se están formando estos chicos. El ataque de Bravin es un jugador... Bravin, ¿sí? Explosivo. Como su apellido lo dice, ¿no? Porque es un jugador rápido. Con buen dominio en la pelota. Con un buen dribbling. Que le da sus frutos, ¿no? A regatas. Y Náñez tiene una calidad especial para jugar, para generar el juego en el equipo de regatas. Náñez que va jugando ahora con su compañero. Intenta arriba, comete en falta. No, será para San Martín esa pelota. No, para regatas. Dice el árbitro. Cuando pedían falta. Parecía que había un contacto físico contra el jugador de San Martín. Sin embargo, el árbitro lo vio... Y hay que darle a la derecha, por supuesto. Ahí va Náñez. Abre esa pelota. Jugando a la urbés. El lanzamiento es corto. Y es el jugador Tosi quien se cae con la pelota. Ahí va Montes de Oca. Pasa la mitad de cancha. La recupera. Allí regatas. Abajo para Náñez. Náñez que va jugando para Bravin. Se le queda esa pelota. Tosi que va a poder recuperarla. Otra vez Bravin con el pique. Tienen que serenarse estos muchachos. Tienen la adrenalina mil. Allí está el lanzamiento de tres aro. Y pelota que va afuera. La pelota será para San Martín. Sí, señor. La pelota es para San Martín. Pero como usted lo dijo, la adrenalina a 100. Tienen que tranquilizarse ambos equipos. Y tienen que usar un poco más la técnica de lo cual se trabaja en la semana. Y ponerla en práctica que le va a dar mucho más resultado. Y va a ser más productivo. Tanto para San Martín como para regatas. Montes de Oca que abre la cancha. Lanzamiento de tres. Pasado Tosi que va con el lanzamiento. Y doble. Doble para San Martín. Doble de Tosi. Bien allí. Tosi marca su segundo. Doble. 26. 18. 8 puntos arriba San Martín. Pero viene regata por más. Náñez con la bandeja. No podía. La pelota será para el equipo de regatas. Para mí se le iba a Daviá. Pero bueno. Para mí era Daviá quien se le escapa la pelota. No al jugador de San Martín. Correcto. Pero bueno. Voy a quedarme en la jugada de Náñez. Fundamentalmente. Vio que interesante que es el juego que realiza Náñez. Sí. Pero es un jugador. Es muy rápido Náñez. Que penetra rápidamente. Al igual que Bravin. Pero fíjate que no tenía efectividad sobre el aro. No. Hay el lanzamiento de tres que no puede. Era el número nueve. Farioli. Por eso la pelota es de San Martín. Y ahí va Montes de Oca. Poniendo la pausa. Esa que pedimos nosotros. Ahora Vignoni. Vignoni con Tosi. Tosi que va jugando ahora con Pitón. Pitón que va jugando hacia atrás. Náñez. Le corta el circuito de juego. Y va con la bandeja. Corta la bandeja. Viste lo que te decía. Ahí va Bravin. Tablero y doble. Doble para regata. Sí señor. El doble es de Bravin para regata. Náñez llega muy bien. Pero le falta la puntada final. Se viene Abramovic con la número cuatro. Se retira con la número siete en San Martín. Pitón. Pitón. El chiquitín Pitón que metió un doble. Metió Pitón un doble. Y qué jugador interesante Pitón. Realmente muy interesante Pitón. La pierde allí San Martín. Tosi que no llegó con el pase a tiempo. Le va quedando a Bravin. Bravin con el lanzamiento de dos pasados. Por eso se queda con esa pelota Ponce. Allí se viene ahora San Martín con Abramovic. Abramovic. Le comete en falta a Abramovic. Y tendrá dos lanzamientos. Pidió un minuto el técnico de San Martín Gutiérrez. Que vendrá luego lógicamente de... O no. Se lo van a dar antes. No. Va a esperar primero los tiros. Y luego sí vendrá el minuto que pidió el técnico Gutiérrez. Sí. No sé si lo va a pedir o desistió del minuto. Veremos qué pasa. Depende de los tiros. ¿No? No. Le dijo que no. Exacto. Allí va con el primer lanzamiento adentro para Abramovic. Tendrá un lanzamiento más. El número 4 de San Martín. 27 a 20 el marcador. 4'48 para que termine el segundo cuarto y que se vea en el descanso. San Martín está arriba. Ahí intenta sumar un punto más. Quedó corta. No toca el aro. Por eso se recupera. Y tendrá desde el costado la pelota regatas. Quedó sentido el jugador de San Martín. Es el número 15, Tossi. Ya se va recuperando. Aparentemente un golpe en el rostro. Sale jugando el equipo de regatas. Han tenido que bajar, como uno dice vulgarmente en los términos, ¿no? De la jerga deportiva. Un cambio porque realmente no iban a poder terminar este segundo cuarto. Hay dos lanzamientos ahora. La falta es del número 6. De Vinoni. Tendrá dos lanzamientos, Bravin, de la zona de máxima sentencia. Estamos en la final de la U13. Y lo vivís a través de Canal 3, a través de Informe 4, por nuestro canal de YouTube. Acordate, hacete amigo de la página. Suscribite. Activa la campanita. Y vas a tener cada una de las emisiones que nosotros hacemos semanales. La tendrás en tu dispositivo. El segundo también adentro. Suma dos puntos. Regatas de esta jugada. Bien, Bravin. Cuatro puntos. Uno a través de doble y dos en forma directa. Efectivo 100% en los tiros directos. Bravin. Por ahora 27-22. Se achicó la diferencia. Allí va Montes de Oca. Le cometen falta a Montes de Oca. Tendrá dos lanzamientos el número 10. Acá tiene la oportunidad en las manos de Montes de Oca el jugador de San Martín. Camiseta número 10. Veremos la serenidad, la inspiración, la concentración que tenga Montes de Oca para poder tener el directo. Y San Martín deberá estar muy atento porque ya está setenciado. Tiene cinco faltas de equipo. Sí, señor. Y el primer directo pasó sobre el aro. Dio por el tablero, pero se fue afuera. Tendrá uno más. Montes de Oca. Allí va Ramiro con el lanzamiento. Ah, adentro. Súmelo un punto, Luis. Sí, señor. El primero de Montes de Oca a través de dos directos. El segundo convirtió. Y eso permite ampliar a seis puntos al equipo de San Martín sobre regatas que quiere descontar. Láñez que quiere tirar, no puede. Ponce es el que recupera. Arriba, buscando a Vignoni. Ahí va con el lanzamiento. La tapa será para el equipo de San Martín la pelota. Excelente la jugada de Bravin para tapar a Vignoni. Cuando daba la sensación que iba a terminar con un doble, llegó muy bien Bravin. Y logró hacer la tapa justa para que no convirtiera a San Martín. Ponce con la pelota. Va jugando con Montes de Oca. Va ahora para Mariano Tossi que va con el lanzamiento. Corto el lanzamiento. Por eso será para regatas. Va a tener que salir jugando el equipo de regatas. Le digo, restan tres minutos cincuenta y cinco. Y hay que reconocer lo que usted mencionaba. Náñez es interesante, pero cuando llega no tiene tiro. Le falta lo fundamental. El último toquecito, ¿no? El último suspiro, como le llaman. Y el más importante. Allí va con el lanzamiento ahora intentando el número 11. Juega hacia atrás para Náñez. Que va de tres aro y afuera. La pelota queda en manos de Tossi. Que mete el contragolpe a nadie. Porque la pelota la recupera regata. Debe tranquilizarse San Martín. Debe jugar despacio, tranquilo. No tiene que estar apurado. Se va ganando San Martín. Por supuesto que sí, tienen que bajar. Y esto les permite achicar a cuatro puntos. Bien, Bravin, que convierte en este momento su sexto punto. 28-24 San Martín. Ajustado el resultado. Vignoni que intenta de tres. No puede, por eso recupera regata debajo del aro. Allí sale jugando ahora el número 9, Ferioli. Ferioli que va para Bravin. Bravin para Ferioli. Ferioli que va a meterse en zona pintada del lanzamiento. Da en el aro. El rebote vuelve a ser ahora de regatas. La tiene allí Bravin. Queda 11 segundos para el lanzamiento. Allí está Bravin con la pelota. 28-24 el marcador. Cuatro puntos arriba. Lanzamiento de tres. Cortito y Ponce se queda con esa pelota. Ahora va Montes de Oca. Que va jugando rápido para Abramovich. Ahí va Abramovich con el lanzamiento. Le ponen la tapa. Y la pelota será para San Martín. Pidió el minuto técnico de San Martín Gutiérrez. Se lo conceden en este momento. Realmente, señoras y señores, en este segundo cuarto, usted que también lo está disfrutando como nosotros a través de YouTube, con Informe 4, en Facebook Live y seguramente a través de Canal 3. Está para compartir un pochoclo con un, no sé, un capuchino o algo así. Estamos disfrutando, ¿no?, de este partido. Sí, realmente. Vemos que hay cantera, pero vemos también que hay mucha adrenalina por parte de los chicos. Reciente lo decía en el relato. Vimos que quiere ir todo el tiempo a mil, a mil, vamos y vamos y vamos. Cuando hay que muchas veces ser inteligentes y bajar, ¿no? Tener esa frialdad de bajar. ¿Pero qué le vamos a hacer los pibes que tienen el fuego a mil con esa inyección, ¿no?, física que son imparables? A veces, esto, llevándolo, por ejemplo, y comparándolo con otra disciplina como lo es el fútbol, se puede jugar rápidamente como lo están haciendo, pero no se logra concretar y a veces el equipo que más piensa, que trabaja mejor la parte técnica, lo que se elabora en el transcurso de la semana es el que se queda con el resultado favorable. Por ahora San Martín tiene cuatro puntos arriba. Resta todavía mucho para que termine este partido, pero si lo analizamos a cómo terminó el primer cuarto, este segundo cuarto lo está llevando regatas. Sin lugar a dudas. ¿Terminó? No, estamos iguales prácticamente. Porque terminó 20 a 16. Sí. Cuatro puntos. Y están a cuatro puntos. Y son cuatro puntos. Hasta ahora está igualado el marcador en este segundo cuarto. Ahora San Martín tiene que tranquilizarse. Porque se ha podido encontrar de que cada vez que sale en forma desesperada terminan perdiendo y regalando una jugada que puede costar. Afortunadamente no han sido tan exitosos los tiros del equipo de regata. Pero bueno, ahí en Boca San Martín. El doble de Tosi hizo bien la jugada. Ingresó por detrás del aro solo. Cuando hubo un cambio, ¿qué se fue? Espere que lo ubique. Entró Vera. El número 13 Álvarez. Ingresó en el equipo. Me parece que se fue Juri. Ya lo busco. Allí sale ahora con el número 10 Bravin. Se mete en zona pintada. Tabler y doble. Suma dos puntos. Regatas. Y esta bandeja fue buena de Bravin. Ocho puntos personales para Bravin. Lo sigue llevando a regatas arriba. Y San Martín va por tres, pero no puede. Ahí recupera bien Ramiro Montes de Oca. Atrás buscando la posición de Vignoni. Vignoni que va de tres aro y afuera. Le va quedando esa pelota. Ahora el número 9 Ferrioli. Todo a cuatro puntos. Treinta, veintiséis. A un minuto treinta para que termine este segundo cuarto. Y que termina el segundo cuarto. Y tendrán tiempo para ir a descansar al gamarín. Donde seguramente van a dialogar con el técnico cada uno de los equipos. Y para ver cómo se inyectan para el tercer cuarto para la continuidad de este partido. Montes de Oca con la pelota. Ahí pasa Ramiro Montes de Oca a la mitad de cancha. La tiene Montes de Oca. Para Vignoni. Ahí la tiene Vignoni. A ver cómo es que se le juanda. Allí lo buscan a Abramovich. Pasa Abramovich. Otra vez para Vignoni. Vignoni que abre la cancha para Ponce. Ponce que juega otra vez para Vignoni. Se quiere meter en zona pintada. El lanzamiento pasado de Vignoni. No pudo. Por eso la recupera Regatas. Allí la tiene Bravin. En el contragolpe. Solo contra el mundo. Bravin. Y suma dos puntos. Qué bien Bravin. Realmente extraordinario el trabajo de Bravin. Que suma diez puntos personales. Dos puntos de diferencia. Treinta a veintiocho. Gana San Martín en treinta y seis segundos que restan. Y juega ahora Regatas. Y ahora Regatas se queda con la pelota. Con la chance de poder igualar. Y ya es un triple. ¿Por qué no pasar al frente? Sí señor. Allí la gran chance la tiene el equipo de Regatas. Usted lo tiene en pantalla a Bravin. El jugador que en este segundo cuarto ha desequilibrado. Láñez con la pelota. Va dejándose allí para Daviá. Daviá para Bravin. Bravin que se va a meter en zona pintada. Con el lanzamiento. Ponce la recupera. Y se viene Vignoni. La pierde Vignoni. Hay que recuperarse al número trece. Hay falta. Sí, del número trece Álvarez. Sobre el jugador de San Martín. O al revés cobró el árbitro. Perdón. Sí, tendrá dos lanzamientos más. Fue sobre Álvarez entonces la infracción a pesar de que quedó sentido el hombre de San Martín. Sí, sí. La falta fue de Álvarez. Perdón. Hacia Álvarez. Hacia Álvarez. Exacto. Cambio. Se retira Bravin. Algo como que le duele el... Está cansado. Está cansado. Ha corrido una enormidad Bravin. También ingresa Orués con la número siete. Manuel. A ver qué pasa con Álvarez. El primero adentro. A un punto se pone. Regatas en el marcador. Muy bien, Álvarez. Sí, qué frialdad para definir desde allá abajo. Señoras y señores. Vemos qué pasa con el segundo directo. ¿Será? El segundo, no. Tosique tuvo ahí el rebote. Ahí falta. Y hizo la que uno aprende, ¿no? En el comienzo, en el básquet. Cada vez que tirás, tenés que buscar de última el tablero que caiga sobre el aro, ¿no? Y allí invocó el primero, el segundo no se dio. Siete segundos. Falta de Náñez. Falta clarita de Náñez. Agarra el seis azul, dice el árbitro Luis Curoto. ¿Qué pasó con los chicos? Se bajaron del sector de la tribuna. Enloqueció. Es la segunda del jugador Náñez. Segunda personal. Allí Montego bajó la pelota. El lanzamiento de tres. No logra tocar el aro. Por eso será para regate. Quedan dos segundos para que termine este cuarto. Aquí, en el Esteban Constantini. El segundo irán al descanso. Veremos cómo termina. Ahí va Náñez. Tablero de afuera. Señoras y señores. Se termina este segundo cuarto. 30-29 el marcador. Centro de neumáticos Grilo de Roberto Sabino Grilo. El más completo y chacarero de San Martín. Servicio de Lubricentro. Comería y repuestos en general. Venta de cubiertas para auto, motos y camionetas. Atención de tarjetas. Lubricentro y neumáticos Grilo. Pirovano 215 San Martín. Esto es San Martín Informa. El espacio informativo de la Municipalidad de General San Martín. Asfalto en Tresporteñas. Personal y maquinaria municipal ya trabajan en la arteria principal de este distrito del norte de San Martín. La obra culminará con la colocación de la nueva carpeta asfáltica. Janina Moyano, una vecina de Tresporteñas, expresó su felicidad por las nuevas obras. Está muy bueno. Me gustan los avances que se están haciendo. Hacía falta estos cambios para embellecer más a Tresporteñas y que siga cambiando cada vez para mejor. Más que nada para el día de mañana, para el futuro de los niños. Están buenas estas obras que se están haciendo. Hacía falta. San Martín disfrutó en vacaciones. Cerca de 9.000 espectadores participaron de las propuestas teatrales, de las proyecciones del Cine Colón y del Cine Móvil en todos los distritos del departamento. La iniciativa propuesta por Jorge Omar Jiménez tuvo asistencia récord. Continúa la venta de garrafa social. El lunes 5 de agosto a las 9 horas comienza el expendio en la Biblioteca Popular de Alto Verde. A las 9.30 será en el Centro de Jubilados de Tresporteñas. A las 10 horas en el Jardín Maternal Piolín de Buen Orden. A las 10.30 en Dirección de Familia del Barrio Nevado. A las 11.15 en la Delegación Palmira. Y a las 12 en el SIC de Palmira. Por su parte, el jueves 8 de agosto comenzará la venta a las 9 horas en el Jardín Maternal Caiza del Barrio Ambrosio. A las 9.30 en el Jardín Maternal Estrellitas del Barrio Perito Moreno. A las 10 en el Centro de Jubilados del Barrio del Carmen. Y finalizará a las 11 horas en el Destacamento Policial del Barrio San Pedro. Esto fue San Martín Informa, el espacio informativo de la Municipalidad de General San Martín. Estamos inaugurando el ala principal de la Estación Terminal de Omnibus. Con nuevos locales comerciales, con todos los servicios de seguridad, con cámaras de seguridad, con identificadores faciales, con identificadores de huellas digitales. Además, estamos inaugurando una sala de preembarque y de embarque para cada persona que suba a un Omnibus. Con un control estricto al principio, una renovación total de toda la Estación Terminal de Omnibus, que estará terminada para fin de año el ala oeste y este. Estamos haciendo que el Estado funcione. Estamos cambiando de negocio. Sandwichería San Pedro. Un lugar único. La mejor calidad al mejor precio. Festejamos tu cumpleaños. Abrimos todos los días, por la noche, y de lunes a viernes al mediodía. Sandwichería San Pedro. Promos y sorteos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Lima 781 San Martín. Pedidos al 4429 270. Heladería Sobremonte. El helado artesanal más rico del este mendocino. Desayunos y cafetería. Un lugar ideal para disfrutar con familia o amigos. El helado artesanal más rico del este mendocino. Lo encontrás en heladería Sobremonte. Avellaneda 14 San Martín. Lucas Pizza. Elaboración propia y a la vista. Gran variedad de pizzas. Panchos a la masa. Quesadillas. Hamburguesas. Lomos. Atendemos de lunes a lunes por la noche. Lucas Pizza. Llama y hace tu pedido al 4426 713. Vení y disfruta el sabor de lo realmente bueno. Nogues 246 San Martín. El Chacar. El mejor pollo con papas, viandas, picadas, minimarket y roticería. El Chacar. Y para tu cumple o reunión familiar, contamos con un catering a tu medida. El Chacar. El mejor pollo con papas. Ahora en Mitre y Tropero Sosa. Info y reservas al 2634 70 0477 y al 2634 52 0505. Alma Libre. Mercería, librería y algo más. Fotocopias. El stock más completo para el colegio. Con una atención inigualable. Alma Libre. Mercería, librería y algo más. Moreno 215 San Martín. Fiambres Argentinos Mayorista. En el mismo predio de La Quinta El Placer. Encontrará el mayor surtido y stock en fiambres, lácteos, quesos, bebidas y mercadería de almacén. Señor almacenero, compre más y al mejor precio. Abierto de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos de 9 a 13. Playa de estacionamiento. Atendido por sus propios dueños. Visítenos en Carril Montecaseros, casi 60 granaderos. Predio Quinta El Placer. Fiambres Argentinos Mayorista. Aberturas San Marino. Puertas, portones, ventanas, estándar y a medida. En madera, metal y aluminio. Ampli stock y la mayor variedad al mejor precio. Ventas por mayor y menor. Asesoramiento técnico en obra. Recibimos tarjetas y cheques. Playa para clientes. Aberturas San Marino. Godoy Cruz 150 San Martín. Y Valcarce 124 Luján de Cuyo. Conozca la quiropraxia, un cuidado de salud vitalista, único en la zona este. Mediante la corrección de subluxaciones vertebrales, una columna vertebral sana es sinónimo de mayor salud. Licenciado Javier Esteves, miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. Consultas y turnos a los teléfonos 0263 44 30 852 0263 154 50 50 25. www.quiropraxiaesteves.com.ar www.quiropraxia.org.ar Su columna vertebral, en manos de un profesional. Queridos vecinos de San Martín, el Gobierno Municipal ha organizado para este viernes 16 de agosto a las 17, en la víspera del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, un espectáculo artístico de música militar para toda la familia, en la Plaza del Olivo Histórico. Actuará la banda de música Talcahuano, del Regimiento de Infantería de Montaña 11 General Las Heras. Además, retreta del desierto a cargo de las bandas militares Talcahuano, Granadero Chepoyá, del Regimiento de Caballería y Exploración de Montaña 15, Libertador Simón Bolívar, y la banda Aconcagua, del Regimiento Infantería de Montaña 16, Cazadores de los Andes. Viernes 16 de agosto a las 17, en la Plaza del Olivo Histórico. Los esperamos. Sí señor, correcto, vuelve allí los protagonistas al rectángulo San Martín, como arrancó en el primer cuarto, digamos, ¿no? Con muchos de los jugadores que arrancaron en el primer cuarto, lo mismo por el lado de regatas. No, por el lado de regatas, por ejemplo, se quedó Feroli, el que no está de ese quinteto inicial, sí, es Laviano, con el número 5, no está del quinteto inicial, y Sendra, no, Sendra sí está, perdón, es Izquierdo el que no está. Correcto, allí lo estaba observando por el lado de San Martín, está Colchado, Bressan, Cuellar, está el número 4, Abramovich, está el número Colchado con el número 12, y con el número 5 está Sarfati. Exactamente, que es quien tiene la pelota, ahí está Sarfati con la pelota. Está frío aquí adentro, allí el tablero y doble, dos puntos para San Martín, dos puntos para Bressan. Bressan, bien, Bressan, dibuja como si fuera el padre, ¿no? Pero el padre tiene una profesión por la cual dibuja, ¿no? Está ahí en la tribuna con su señora, disfrutando. Atención, Pará, que se viene ahí con Falta, Sendra, doble y Falta, suma dos puntos, Falta y la chance de igualar el partido del equipo de regatas. Sí, señor, tres puntos de diferencia, la segunda para el jugador de San Martín, tendrá el directo en manos del número 9, el 9, ¿verdad? El 8, el 8, el 8. El número 8, Sendra, que no pudo convertir, 31, 32, regatas abajo, un punto de diferencia, lo separan nada más. Ah, exactamente, Colchado que se mete en su hora, pintada de doble, doble para San Martín. Y me gusta cuando Sarfati le da la pausa a esa que necesita San Martín en el arranque. Otra vez allí va el número 12, regresado, doble de Colchado. Doble de Colchado, suma dos puntos más a Martín. Bien, Colchado hizo la tapa, quitó, ingresó y marcó el doble, que le permite ponerse arriba ahora cinco puntos a Martín, 36, regatas 31. Allí es, de Antonio, se quiere meter ahora el número 8 con falta. Allí que le cometen, era Sendra, el que le cometía falta, era el número 14, Maximiliano Cuellar. Bien Gutiérrez ahí le da la charla correspondiente, cómo tiene que hacer el movimiento para evitar la falta. Es la tercera personal de Cuellar, ¿eh? Exacto, la primera, el lanzamiento de Sendra afuera. El segundo también afuera y el rebote de Bressan, que no pudo jugar allí con Sarfati. Tranquilo, Gino le dice, tranquilo. Allí ahora la pelota es para Ferioli, Ferioli que no puede. Se termina y entra D'Antonio con el tablero y doble. Dos puntos para regatas, para poner las cosas 36 a 33. Ahora Luis. Sí, señor, muy bien. D'Antonio, un jugador realmente que es muy interesante y que por allí, yo me pregunto si habrá tiempo para ponerlo con Bravin en algún momento junto a los dos jugadores de regata, ¿no? Bueno, no es decisión del técnico, creo que la meta es un equipo y después mechar con el otro. Creo que allí es la apuesta fuerte, ¿no? Sí, sí. Recordemos que esta es la formativa, la U13. Y que... El tripe de Cuellar, un tripe importantísimo para San Martín este. Excelente Cuellar como anota en este triple y marca 6 puntos arriba San Martín, 39 a 33. D'Antonio que no puede con el lanzamiento, la recupera Zarfati. Allí avanza el número 5, va jugando ahí para el jugador, era Abramovich. Finalmente le da en la humanidad de Cuellar y se va por línea de fondo, se va para regatas. Sale el equipo de regatas que tiene que buscar... Veo que van más tranquilos, más serenos los equipos ahora, que ya no juegan tan acelerados, que es como que la charla técnica ha valido la pena realmente en el camarín, tanto en regatas como en San Martín. El triple, que no puede Gino, queda y se queda con esa pelota. Sale jugando. Ahora, allí, Zarfati con la pelota. Zarfati que va jugando para Colchado. Ahora es Cuellar quien tiene y doble. Tabler y doble, dos puntos para San Martín, dos puntos más para Cuellar. Mauricio es el hijo de Cuellar, el ex jugador de San Martín, ¿no? Exactamente, Sergio Cuellar. Lo lleva en la sangre, la calidad para definir. Él tira, él emboca, pero sabe lo que tira. No es que tira porque tira, sabe dónde va a tirar y dónde va a embocar. Tira, importante. Ferioli intenta allí llevarla junto a Labiano. Labiano con el lanzamiento y dos puntos para regatas. Bien, Labiano no pudo lograr la tapa a Zarfati como esperaba y finalmente Labiano marca el doble que lo pone a regata más cerca de San Martín. Muy bien, la finta allí de Zarfati para dejarlo solito acolchado para que vaya a atacar el aro con esa bandeja. Le va quedando ahora D'Antonio en la pelota. El pique es D'Antonio, el pique es de regata, el ataque es de regata quien defiende San Martín. 43 a 35 a 6 minutos para que termine este tercer cuarto. Allí, muy bien D'Antonio en ese ataque, atacando justamente el aro de San Martín. Sí, señor, restan 5'49", 43'37 la diferencia en favor de San Martín. Que es un ida y vuelta. Bien, allí el Coyal con dos puntos más. Y esto, esto es muy bueno para San Martín. Porque sin él le han convertido, San Martín convierte. Le convierte en San Martín, marca. 37 para regatas, 45 para San Martín. Y marca diferencia. Ahora hay que mantenerse. Ahora está la charla allí de Pablo Sotomayor con el equipo de regatas y de Mariano Gutiérrez con el equipo de San Martín. Usted sabe que en el 2007 es cuando asciende este equipo en esta categoría U13, en Junín. Y ahora tiene la posibilidad histórica de poder lograr el primer título en esta categoría. Es muy importante esto que ha sucedido. Como así también decir de el argentino que va a estar jugando San Martín en dos categorías. Es importante destacarlo porque San Martín ha tenido un crecimiento en el básquet durante los últimos años realmente importante. Que no solamente para San Martín la importancia, sino para la región este. Lo que está sucediendo con Rivadavia, lo que está sucediendo con Junín. Rivadavia otra vez... Uy, se cayó con la chica allá. Ay, ay, ay. Se pegó en la cabeza, eh. Bueno, puede ser que esté bien. Un golpe importante. Decimos que lo que tiene que ver con San Martín, con Rivadavia, con Junín, es sumamente importante esto, ¿no? Y San Martín ha generado un avance importante en cada una de las oportunidades, ¿no? Del básquet en cada una de las categorías. Sí, señor. Ha crecido y muy bien San Martín. Junín, como bien lo mencionabas, al igual que lo es el trabajo que realiza Rivadavia, Junín. Y en esto hay que destacar, por ejemplo, la comisión directiva, ¿no? La comisión directiva que mucho tiene que ver el trabajo, que no se ve tal vez en el campo, porque uno habla de los técnicos, de los preparadores físicos, de los jugadores. Y se olvidan de la parte fundamental, ¿no? Aquel que es el generador de los recursos para que esto se pueda llevar a la práctica. Correcto. Allí va de Antonio con la pelota. Estuvimos el minuto pedido por el técnico de regatas para tratar de acomodar las cosas, ¿no? Había quedado un punto y ahora San Martín se ha despegado ocho. Allí la tiene ahora Sendra. Sendra, ¿qué va? Sendra que intenta la falta de Cuellar. Si es de Cuellar, suma la cuarta, a ver. No, 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 no le comete falta. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno, interesante el trabajo de ambos equipos. Realmente muy bueno el trabajo. Están asistiendo a la niña que sufrió el golpe sobre el vértice allá en el sector noroeste. Esperemos que no sea nada. Seguimos con el partido de básquet que usted está disfrutando a través de Informe 4 en YouTube, en Facebook Live y también en Canal 13. Le fue el tiempo, regatas. Bien, San Martín trabajó muy bien en defensa, haciendo que regata consumiera los 24 segundos. Allí la tiene San Martín. Ahora va a tener la posibilidad de ataque a través de Sarfati. Ahora la tiene Abramovich. Va jugando con Bresan. Allí la recupera el equipo de regatas de Antonio. Va jugando con Farioli. Farioli que abre, buscándolo. Ahora a Laviano. Se le fue esa pelota, será para San Martín. La intención está en el equipo de regatas. Por ejemplo, cuando allí intentaba jugar de Antonio, por un lado, por otro lado también Sendra, pero no lograron complementarse con Farioli. Y por eso se fue afuera. Ahora se viene San Martín. Allí va Abramovich. No pudo. El número 4 la recupera. Allí Sendra. Allí va el jugador de regatas. Quiere. Hay pie. Hay pie del hombre de San Martín. Abramovich. Exactamente. Será pelota para regatas. ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín! Hay doble de regatas en esa jugada en donde Izquierdo quedó solo debajo del aro. Colchones. Sí. Quedó solo y aprovechó bien. Mire que bien Colchones. ¡Apa! Colchado le cometen la tapa ahí. Y para corregir quién estaba, Bressan para sumar dos puntos. Sí, señores. Seis puntos suma Bressan en lo personal. 47 para San Martín, 39 para regatas. Allí tiene la pelota ahora Izquierdo que va jugando con D'Antonio. D'Antonio que se quiere meter el lanzamiento de D'Antonio. Tablero afuera y es Bressan que se quedó con el rebote. Ahí la tiene Sarfati. La tiene el número 5 en San Martín. Es quien pone la pausa y genera el juego. Allí va Sarfati. Encare el aro doble. Doble de Sarfati. Doble de San Martín. Muy bien lo de Sarfati. Sarfati amagó, hizo la pausa y cuando todos esperaban que tirara o buscara un compañero, se meteó y marcó el doble y se viene un cambio en el equipo de San Martín. Se ve en cualquier momento. Atención. Allí está el ataque del número 8. Pasado ese ataque de Zendra, por eso la pelota es de Bressan que le deja ahí. Ahora Sarfati. La tiene Sarfati. La pelota es del número 5 en San Martín. Ahora con Colchado. Colchado que se quiere meter. Allí le cometían falta. Abajo. Y es Bressan que está ahora allí con el aro. Doble. No. Salte cae. No hay doble. Hay cambio en San Martín. Se va el número 4. Se va Abramovich. Sí, señor. Correcto. Entra Guevara. Ingresa Guevara. En el equipo chacarero. Bueno, recién decíamos hubo una falta del jugador de San Martín. No falta, sino falta técnica, ¿no? Sí, sí. Un doble, digamos, se le llama. Y a partir de allí el aplauso pasó a ser de regatas. El lanzamiento de 3 puntos, pero Bressan se queda con el rebote. Ahora, arriba buscando a Guevara. Allí va Guevara con el lanzamiento. Y miren dónde quedó esa pelota. Miren dónde quedó esa pelota. Ay, Facundo. La intención, excelente. El tiro también era muy bueno y excelente. Pero bueno, quedó en un lugar donde no hubo movimiento. Ni arriba ni abajo. Exacto. La pelota será para regatas. Pidió el minuto Pablo Sotomayor, técnico de regatas. Porque, claro, hay 10 puntos de diferencia. Primera vez que hay 10 puntos de diferencia, ¿verdad? 49-39 para San Martín. Exacto. Y estamos en el tercer cuarto. 10 puntos. La ventaja. Este cuarto, sin lugar a dudas, ha sido positivo para San Martín. Ha sacado la ventaja. Quedan 2 minutos 25. Ya hay que ver cómo va a planificar el último cuarto a ambos planteles, ¿no? Un técnico por un lado. El otro técnico sabiendo que el otro equipo de San Martín no le dio el resultado quizás que esperaba. ¿Va a mechar? ¿Cómo va a ser jugar Mariano Gutiérrez el último cuarto en San Martín? Yo creo que de acuerdo a cómo termine este cuarto, por ahora sí mantiene la diferencia y puede arriesgar a hacer algunos cambios. Pero no todos. Me parece que tiene que dejar una base. Porque no se puede regalar nada. Porque lo mínimo que se pierda en el último cuarto puede ser fundamental, decisivo y difícil de poder lograr luego revertirlo. Exacto. Así que vamos a ver qué pasa. Lo bueno de San Martín es que han puesto la pausa. Aquella que pedíamos nosotros, ¿no? Correcto. Por eso es importante cuando llega ese tiempo de descanso en el segundo cuarto, donde le da la posibilidad de charlar más tranquilo con todo el grupo, con todo el equipo. Y por ahí seguramente los chicos también intercambian algunas opiniones. Pueden llegar a expresar un poco lo que ellos viven dentro del campo. Vuelve San Martín al reducto, vuelve Regata, se va a poner en marcha. Dos veinticinco restan. Y sale allí De Antonio. De Antonio con la pelota. La tiene el número cuatro en Regata. A ver qué va. Se prefiere allí abrir para el Aviano. El Aviano que va ahora con Sendra. Sendra que intenta tirar al aro. Prefiere ir hacia atrás. La tiene De Antonio. ¿Qué va a hacer De Antonio? Va a encarar al aro. Hay falta del hombre de San Martín. Sí. La falta la comete el jugador de San Martín y me parece Cuellar. Sí. Y es la cuarta de... Cuellar. El jugador Cuellar, ¿eh? Yo practicaría un cambio. Allí va a ir De Antonio. De Antonio con el primer lanzamiento. Da en la base el aro y sale. Tendrá una chance más. El hombre de... El equipo del lago. Dos regatas. Buen lanzamiento. El segundo para sumar un punto más. Bien De Antonio, ¿eh? Marcó por lo menos allí. Nueve puntos de diferencia. Está San Martín arriba. Lleva 49, 40, 1, 58 para que termine. Sarfati hacia atrás buscándolo a Cuellar que va de tres aro y afuera. Y es Bresan que se cae con el rebote. Arriba Bresan. Dos puntos para San Martín. Bien por Bresan. Tiene octavo punto. Cuarto doble personal que marca Bresan para San Martín que lo lleva 51, 40. 11 puntos arriba por primera vez en este partido, en esta noche. Ahí la tiene Laviano. Laviano que le deja esa pelota a Cendra. Bien. Es Camín ahí. Es doble esa como la quebraron al jugador de San Martín. Sí, señor. Pero bueno, a veces hay algunas licencias que se pueden tomar, ¿no? Allí la tiene ahora Sarfati. Sarfati con la pelota. El lanzamiento de tres aro y afuera. Lo podía recuperar allí Guevara. Por eso la pelota será para regatas. No me imagino lo que va a ser el último cuarto. ¿Qué pasó a los jugadores, a los más chiquitos que están detrás del banco, me parece, ¿no? Que no pueden estar detrás del banco. Es lo que dice el árbitro. ¿Puede ser lo que está pidiendo? Sí, no. Lo que pide el juez Fernando Narváez es la gente que está detrás del banco, que no puede estar. Claro, bueno. Bueno, no se mueven, pero es... Bien. Ahí está entonces, vuelve el juego de Antonio con la pelota. La tiene el número cuatro, que en parte es quien maneja el juego también en este equipo, ¿no? Sí, señor. Es el jugador que genera... La recupera allí, Colchado. Doble para San Martín. Doble de Colchado, que suma dos más el goleador de este equipo, ¿no? Once puntos para Colchado, sí, señor. No, doce lleva a Cuellar. Doce Cuellar y Colchado con once. Está atrás a un punto, pero muy efectivo ambos, ¿eh? Hay falta que le cometen allí, al número cuatro. 53 a 40, San Martín arriba, 13 puntos. Y acá tiene la posibilidad de Antonio de achicar la diferencia. Y debe estar atento San Martín luego para no perder la pelota como pasó en el primer cuarto, ¿no? Correcto. No puede, Antonio. Qué increíble. Tiene muy buen dominio. Sin embargo, en los tiros directos no ha tenido la efectividad. Veremos qué pasa con este. El segundo lanzamiento, sí, tuvo buena dirección y llegó a destino. Por eso la pelota es para San Martín. Allí la lleva Sarfati. Valentín Sarfati. El número cinco. Ahí le vuelve en el pique. Ahí va Sarfati con el ataque. Alargo doble. Dos, 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 dos puntos para San Martín. Dos puntos para Sarfati. Qué bien la inteligencia y la jugada entre Sarfati y Bressan. Bressan, Sarfati y Sarfati doble. 55-41. San Martín se le dispara a regatas. La última pelota. ¿Será para regatas? No, le queda a San Martín. Allí intenta la recuperar a Bressan. La pierde Bressan. Los aplausos son para el jugador. Perdón, Colchado, no Bressan. Tiago Colchado. Para sumar esos aplausos al esfuerzo. De Antonio. Lanza. No llega a destino. Termina el tercer cuarto. 55-41. Sí, señor. Termina el tercer cuarto con un San Martín arriba. 14 puntos. 55-41. Ahora será la decisión más importante que van a tener que tomar. Por el lado de San Martín, Mariano Gutiérrez o Pablo Sotomayor. Por el lado de regatas. Si van a mantener el equipo, si van a hacer los recambios. Lo veo a regatas como que va a hacer cambios. Ya lo veo a Náñez. Lo veo al 14 allí a Villa. Vamos a comenzar a vivir el último cuarto, Luis, de esta final de la U13 entre San Martín y Regata. Sí, señor. San Martín está arriba. 55-41. Lógicamente, ambos equipos, como es el reglamento, generan el cambio. Porque los jugadores que jugaron el primer cuarto no pueden jugar el segundo. El que juega el tercero no puede jugar el cuarto. Y está bien, ¿no? La rotación de jugadores. Es allí como se arman los equipos también. Exactamente. Allí va a ir Lira con la pelota jugando para Ponce Bravin, que encortaba el circuito de juego. Por eso le va a quedar esa pelota a San Martín. San Martín va a tener que reponer. Sí, señor. Va a reponer el número 8, Lira. Allí está Lira. Lira para Montes de Oca. Había infracción de Montes... Ah, no, para regatas. Pero no era de Montes de Oca primero la infracción. Perdón, era contra Montes de Oca. ¿Qué día? Ahí salto. Vuelta a la jugada. Es para regatas, dice. Bien, es para regatas la pelota. Qué increíble, ¿no? Están jugando chicos que están dentro de la U13. Y sin embargo, los padres también, o los grandes, los mayores, dan la sensación que estuviéramos con un partido de arriba con el equipo de primera. Bravin suma dos puntos y es el hombre que hay que marcar, San Martín, ¿no? Sí, señor. Bravin tiene 12 puntos marcados en forma personal. Bueno, allí es lo que le dice Mariano Gutiérrez, ¿no? Hay que jugar. Y recién preguntábamos por qué cambios es obligatorio, ¿no? No pueden jugar más de dos cuartos los jugadores en cancha. Correcto, sí, señor. Y esto justifica el movimiento de ambos equipos en el tablero. Dos puntos más para regatas y San Martín tiene que sumar, ¿eh? Sí, señor. Náñez, por primera vez, invoca su primer doble. Es un jugador interesante, intenso, pero no había logrado anotar. Allí se mete San Martín. Doble. Doble de San Martín. Doble de Vignoni. Vignoni para sumar dos puntos. Bien, Vignoni suma su primer doble. Lo lleva 57 a 45 arriba a San Martín. Y San Martín allí tiene que encontrar la pelota nuevamente. Lo buscan allí al número 11 en el equipo de regatas. La pelota será para San Martín. Cayó mal, la vea. Se golpeó el codo. Pero sigue jugando. Allí va a ir Montes de Ocas. San Martín va a ir con el ataque. Debe estar tranquilo San Martín. No se debe apurar. Que consuma segundos. Está arriba en el marcador. Allí la tiene ahora Ponce. Ponce con la pelota. Atrás, buscándolo a Lira. Lira. Ponce. Lira. Lo buscan al número 6. Hablamos de Vignoni. Se agota el tiempo. Mariano. Tossi con el lanzamiento. La pelota es para San Martín nuevamente. Allí va Ponce. Ponce encara el aro. Le cometen falta a Ponce. Y habrá dos lanzamientos, me parece. Sí, señor. Bien la jugada de Ponce. Jugó bien. Abrió bien San Martín. Mantuvo el juego. Mantuvo el espacio. Manejó el tiempo inclusive. Porque cuando parecía que se iba a agotar el tiempo. Probó. No logró invocar. Pero por ahora sigue manteniendo los 12 puntos de diferencia sobre regatas. Y ahora la gran posibilidad que está en manos de Ponce. El primero fallido de Ponce tendrá un lanzamiento más. Y ahí es donde San Martín tiene que estar atento. Debajo del aro, como hizo recién, ¿no? El lanzamiento. Y estar atento a la segunda jugada. Esa del rebote, ¿no? Correcto, sí, señor. Y no pudo invocar Ponce en ninguno de los dos tiros directos. Y regata, quiere descontar y no puede. Bien por Ponce allí en la segunda, ¿no? En el rebote. La tiene Montes de Oca. A ver qué hace Montes de Oca. Va jugando con Lira. Lira con Ponce. Se va a meter Ponce en zona pintada. Tablero doble. Tablero doble para San Martín. El primer doble de Alejo Ponce. Marca que San Martín se fue arriba. 59 a 45 sobre regatas. Amplía la diferencia. Y regatas ahora tiene que preocuparse. Y regatas debe defender si es que quiere cortar puntos. Porque enfrente tiene un San Martín. En San Martín que está ganando. Y está sumando. Si ellos quieren acortar distancia deben sumar. Pero que no le hagan en su aro, ¿no? Exactamente. Sin embargo está recibiendo tantos en su aro. Y no está logrando anotar. El lanzamiento allí. Allí viene en defensa San Martín ahora. Tossi con la pelota. Tossi que va jugando allí para Montes de Oca. Va a pasar el número 10 en la mitad de cancha. Así lo hizo. Y va a atacar el aro. Allí va Montes de Oca. Tossi. Bien con el rebote. Le pone la tapa. Tossi. Y pasa allí el jugador número 10. Bravin. Es doble. Claro. Falta. Sí, por supuesto. Doble. La agarró. La volvió a picar. Así que la pelota será para San Martín. Correcto. Una jugada que hace Bravin. Bueno. Se molesta. Se siente afectado. Pero es algo inacto. Algo que surge. Que pasa. Que se genera producto del mismo nerviosismo. Porque empieza a entrar en el ritmo. Marcando y viendo los tiempos. Que se le van escapando a regatas. Y que el marcador no logra achicarlo. Porque ha probado hace prácticamente un poquito más de dos minutos. Y no puede convertir. Exactamente. Bueno. Y San Martín perdió la pelota. Con una falta también técnica. Pero bueno. Aquí la pelota es de regatas ahora. Bravin va jugando allí con el número 11. Que tiró para arriba. Como prendiéndose todavía de esa pelota. Y es doble para regatas. El primer doble de Dapia. El número 11. Que dijo. Pum para arriba. Y entró el doble. Allí Tossi que va abriendo la pelota. Le va quedando a Pum. Se va con el aro. La pelota será para San Martín. Allí se metió muy bien. Tapándole. Cuando iba en bandeja. El jugador número 10. Hablamos de Bravin. Tapando el ataque de San Martín. Justamente iba a mencionarle que bien la tapa de Bravin. Y tiene velocidad, recuperación. Y tapa muy bien cada vez que quiere accionar el equipo de San Martín. O que por lo menos ha estado en un mano a mano. Bravin le comete en falta. Bravin tendrá dos lanzamientos. El jugador de regatas. 59 a 47 el marcador. Sí señor. Dos. Bien. Bien correcto. 12 puntos de diferencia. Hay tiro. Posibilidades de achicar la diferencia para el equipo de regatas. El primero con suspenso adentro. Tendrá una chance más. Y es Bravin, ¿verdad? Bravin. Bien. Acá lo tenemos a Bravin. El que más ha marcado por el lado visitante. 4, 6, 8, 10, 12, 13. No, 13 nomás. Bien. Por Mariano Tosi con el rebote. Allí recuperando la pelota para San Martín. Allí el que pasa es Ponce. Ponce que le hace la posibilidad al jugador de San Martín. Que no pudo convertir. Hablamos de Vignoni. Que tuvo la chance de encarar el aro. Y no pudo. La pelota es de San Martín. Bien. Allí recuperando el equipo de Chacarero. Le va quedando ahora a Ponce. Amaga Ponce. Juega con Lira. Que va de 3, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 3 para San Martín. Excelente lo de Lira. Y usted lo vio al mejor estilo americano. Muy buen lanzamiento. Abrió la pelota a Ponce. Y ahí es donde aprovechó Lira. Porque estaba solo. Sin marcas. Y aprovechó el lanzamiento. Bien. Mariano para el rebote. Se apuró Mariano. Tosi allí con el lanzamiento. Le da... Le cometen falta. El número 15 de Tosi. Tendrá dos lanzamientos. El jugador número 10. Se equivoca ahí el equipo a la hora de tener que hacer la tapa, ¿no? Cuando tienen que cerrar. Pero bueno. Está haciendo un buen trabajo debajo del tablero. Mariano Tosi. Se apuró en ese pase, ¿no? Sí, sí. Y la pelota para San Martín. Y bueno. Todo esto. Hay tiempo para pulir, para trabajar. Hay un muy buen semillero. Hay un muy buen equipo por San Martín. Y un muy buen equipo en regatas. Mucho tiempo todavía para seguir trabajando. Para ir puliendo cada uno de los elementos que son favorables a cada uno de los jugadores. Tanto de regatas como de San Martín. Más allá de la diferencia que es de 62 a 49. Dos equipos que han mostrado realmente que tienen muy buen semillero. ¿Qué pasó? Ya está. Ya cobró el árbitro. Sí, la pelota será para San Martín. Allí será para San Martín. Resta en 4 minutos 46. Y ya se siente el cansancio. Se siente el cansancio. Lira. Tosi. Lira. Se quiere meter Lira. No pudo hacer la faja. Lo buscan a Tosi. Se para Tosi. Prefiere encarar el aro. Tosi. Doble y falta. Doble y falta. Encaró Tosi el aro. Y sí, Tosi. Eso es lo que tenés que hacer, Marianito. En cara del aro. Que te cometan falta. Ponerte el equipo al hombro. Y eso fue lo que hizo Mariano. Y ahora tendrá la chance de sumar un punto más. Sí, señor. Perfecto, Tosi. Muy buena jugada. Terminó en doble. Va por el directo afuera. Pero quiere San Martín. Bien, Vignoni con el rebote. Ahí la tiene Vignoni. El lanzamiento de tres pasado. Pero la pelota de que había, se le fue. Y será para San Martín esa pelota. Tranquilo, San Martín. Tiene que estar tranquilo. Tiene que consumir segundos. Está 15 puntos arriba. 15 puntos arriba. Y esto le juega. El reloj y la diferencia en el marcador. Ahora regatas en contra totalmente. A punto tal que el nerviosismo de los chicos comienza a mostrarse en el campo. Allí está Ponce. Va a encarar el aro. Ponce pasado. No tocó el aro. Por eso va a recuperar. Regatas la pelota. Y va a salir jugando desde el fondo el equipo del lago. Realmente qué lindo recuerdo les quedará a los jugadores tanto de San Martín como de regatas una vez que pite el árbitro el final del encuentro. Por lo que significa estar en esta final tanto para San Martín como para regatas. Sin lugar a dudas. Y es una gran experiencia lo que acumulan ambos jugadores de los equipos. Infracción. Sí señor. Correcto. Es de Náñez el número 6 de regatas. La tercera. La tercera personal. 3.59. 4 minutos casi para que termine este partido. La victoria parcial es de San Martín. Allí la tiene Montes de Oca. Quiere ir. Le cometen falta. El jugador de San Martín. Clara la falta. Otra vez del número 6. Y habrá dos lanzamientos para el hombre de San Martín. Otra oportunidad más para ampliar la diferencia para el equipo chacarero a través del número 10 Montes de Oca. Su nombre Ramiro que tuvo oportunidad directa y invocó uno solo. Y ahora invoca su segundo directo a través de Montes de Oca. A ver, a ver, a ver. Si hay oportunidad de uno más. Atención señoras y señores. Allí Montes de Oca quiere otra directa. No logra invocar. Pero con el que invocó 65 es para San Martín. 49 es para regatas. Pide tiempo, minuto. Mariano Gutiérrez se lo concede el árbitro. Exactamente. Y quiero contarte algo. Esta categoría U13 es la que va al argentino. Esta es la que va al argentino. Y la U15 también. U13 y U15 son las dos categorías que van al argentino. Exactamente. San Martín ganó. El argentino salió campeón del regional. Por lo tanto ahí pasó el argentino. Y ahora se está considerando campeón de Mendoza. Sí señor. Y por eso pasó el argentino. Ha clasificado y está obteniendo esta importante victoria. Estoy observando allá a un hombre que tiene mucho que ver con el trabajo de la formación de los jugadores en este equipo de San Martín. En esta historia, al virroja del básquet, a Sebastián Bruno. Sí, Sebastián que a su vez tiene algunas categorías formativas en la institución y esto es bueno, ¿no? Hay que destacar que el básquet en Mendoza ha crecido mucho. ¿Y cuánto tuvo que ver San Martín en este crecimiento? ¿Cuánto tuvo que ver Pablo Ferlaza en todo esto? ¿Cuánto tuvo que ver esta hermosa comisión de padres? Y su comisión de básquet, que trabaja de estajo, que trabaja día y noche. Y como en la primera, los vemos hoy acá. A cada uno de esos papás que quizás no tengan su hijo jugando, pero que están acá acompañando. Y eso es importante en la familia del básquet. Sí señor, porque ellos siguen trabajando. Tienen un compromiso asumido y lo cumplen a rajatabla. Eso es lo que le ha dado a San Martín las alegrías en distintas noches. Como fue aquel ascenso con uno o dos grados bajo cero en San Carlos. Sobre el final con un punto agónico, con un doble agónico. O como obtuvo el título prácticamente sobre el final del encuentro en el torneo Apertura del 2018. Y que luego se quedó también con el clausura del 2019 en la Superliga. Que le dio a San Martín ser el campeón de campeones. Allí está hablando el árbitro con el técnico de San Martín. San Martín está hablando de que advirtió primero. Hay un tiro para el equipo de regatas directo, ¿verdad? Es lo que alcanzó. No sé por qué es un técnico del número 6. Hay un lanzamiento y después se va a reponer. Dice que lo advirtió al número 6 a Vignoni, el árbitro. Anterior a tomar esta decisión. Y le dio esta posibilidad a Bravín de marcar un punto más para el equipo de regatas. Que lo pone 50 a 65 arriba San Martín. 15 puntos arriba. Allí Ponce le dice por qué no nos toca a nosotros. No, le toca a regatas. No, claro, es técnico. Entonces técnico es el punto de castigo y después reposición. Bien por Mariano Tossi. Allí en la recuperación debajo del aro. Allí va ahora Vignoni. Va Vignoni atacando el aro. Ataca el aro y suma dos puntos San Martín. Suma dos puntos Vignoni. Segundo doble de Vignoni. Cuatro puntos personales. San Martín 17 puntos arriba. 50 a 67. Es el resultado cuando restan 3 a 16 para que termine este encuentro. Allí intentaba atacar el jugador Bravín. Prefiere ir a un costado buscando la posición de Náñez. Náñez lanzamiento corto. Y queda bollando esa pelota. Pero la recupera San Martín. Allí va Montedoca. Se va esa pelota. Será para regatas. Habrá cambio en el equipo de San Martín. Allí Gutiérrez miró al banco. Se acercó, pidió, lo llamó. Y se va a venir el número 7, Pitón. Va a entrar en el equipo de San Martín. Bravín va por dos. Pero no pudo. No pudo Bravín. El que pudo es el jugador número 11. Ponce para recuperar esa pelota. Ahí la tiene Mariano Tosi. Que va jugando con Montes de Oca. Montes de Oca va a atacar el aro. Pero hay falta del hombre de regatas. Hay cambio en San Martín. Van a indicar el cambio. El cambio. Veremos quién sale. A ver, a ver, a ver, a ver quién se retira. Todavía no está marcado el cambio. Vuelve Pitón afuera. Después del lanzamiento porque es Montes de Oca quien va a salir. Entonces, tiene que lanzar y luego sí efectuar el cambio. El primero de Montes de Oca adentro. Para sumar un punto más y poner el 18 arriba a San Martín. Me imagino qué presión para Montes de Oca sabiendo que va a salir, ¿no? Sin embargo, marcó uno de los dos. La pelota será para San Martín. ¿Se vendrá el cambio? Sí, ahora sí. Sale Montes de Oca. Ahora ingresa el número 7. Pitón en el equipo. Llora Montes de Oca al salir del campo de juego. Lo abraza Gutiérrez, lo contiene y le habla. Sí, se debe de llorar Montes de Oca. Sí, sí. Sus lágrimas. No quería salir seguramente. Allí la tiene Tosi. No podía Tosi. Es el jugador de regata que la recupera. Se pasaba. Allí el jugador de Bravin. Tiene tanta energía Bravin que se pasó en esa bandeja. Lo superó las revoluciones, sin lugar a dudas. Tosi de 3. Tosi de 3. Tosi de 3. Triple para San Martín. Sí, señora. Sí, señor. Usted lo vio. Usted lo vivió. Triple de San Martín a través de Tosi a pesar del doble de regata. Gavia con un doble. Hay cambio. Se va Vignoni. Ingresa Montes de Oca. Y el aplauso para Vignoni que lo toma con una energía. Lo saluda Gutiérrez. Es difícil, ¿eh? Es una categoría difícil. Allí ahora es Lira quien se viene con la pelota, Luis. Tiene que pasar la mitad de cancha. Ahí lo hace. La tiene Montes de Oca. 18 segundos para el lanzamiento. San Martín con Pitón. Pitón ahora que va jugando con Tosi. Allí va Tosi. Gana debajo del aro. Y dos puntos. Dos puntos para San Martín. Dos puntos más para Tosi. Sí, señor. Correcto. Y suma 13 puntos personales. Tosi 73. 50. Y ya es campeón San Martín, señora, señor. Resta 1.25. Pero difícilmente, por más esfuerzo y buen fuego que tenga el equipo de regata, podrá llegar a igualarlo en el resultado en el marcador a San Martín, que ya festeja con el grito de campeón. La gente que alienta, la gente que ya comienza a festejar. Y es San Martín que está al frente en el marcador por 23 puntos. La tiene allí ahora. La pelota será para regata. Queda 1 minuto, 14 segundos. Y me parece que de esta historia no hay vuelta atrás. San Martín va a levantar la copa. Sí, señor. San Martín va a levantar la copa. Y Mariano Gutiérrez va a tener la alegría de quedar en la historia con los chicos. Primer campeonato en esta competencia mendocina. Triple de Bravin. Tres puntos allí para regatas. 20 arriba. Ahí va Montes de Ocas. Se pasa allá. La tiene la pelota Pitón. Pitón que va jugando ahora con Tosi. La tiene Tosi. Mariano que va a encarar el tablero. Allí va. Le cometen falta a Tosi. Tendrá dos lanzamientos el jugador de San Martín. 19 puntos tiene Bravin. Sin lugar a dudas es el jugador que más puntos ha anotado en este encuentro. A ver ahora Tosi. Tendrá la posibilidad directa al aro. El primero con aro y afuera. No logró convertir. Tendrá una chance más el jugador de San Martín. Ahí va Tosi con el lanzamiento. También da el aro. Y el rebote queda en manos. Allí de Bravin. El número 10 de regatas. El goleador de este partido. Allí va Bravin. Se pasa Bravin. Quiere lanzar. Le cometen falta. Pero me parece que camina antes. El desplazamiento. Resbalándose sobre el parquet. Es caminar. Es caminar. Pero el árbitro. Ahí se lo marca Gutiérrez al árbitro. Y el árbitro dice sí. Está bien. Si uno resbala sobre el parquet. Debes cobrar caminar. No se lo cobraron a Bravin. Y ahora Bravin tiene la posibilidad de achicar la diferencia. El primero no pudo convertir. Tendrá una chance más. Quedan 42 segundos. Y son 18 los puntos que distancian un equipo de otro. Bravin que va jugando ahora con el jugador Náñez. Náñez que no puede. Mariano tos y se queda con la pelota. Allí va Montes de Oca. Jugando con Lira. Lira con la pelota. Y tiene que consumir segundos. Tranquilo San Martín. Ahí está Pitón. Ahí va Pitón. Le cometen falta. Pitón y doble. Falta y doble de Pitón. Poderoso el chiquitín. La alegría del público. La alegría de los compañeros. La felicidad de Pitón. Usted lo ve en el rostro. Pero dibujo una sonrisa. Si se pone de colores es la emoción. Está superado totalmente de la emoción. Evidentemente cuatro puntos para Pitón. Y la chance de sumar uno más. A ver Pitón. El lanzamiento ahora y afuera. No pudo convertir. Y es Bravin quien se queda con esa pelota. Allí va Bravin. Tablet y dobles. Sumo dos puntos. Pero ¿saben qué? No va a haber tiempo para más. Porque San Martín se va a considerar campeón de este torneo. Señoras y señores. El lanzamiento de Montes de Oca. Allí va Bravin. No va a haber tiempo para más. Cuatro segundos. El grito de campeón en la tribuna. Señoras y señores. Final del partido. Ha salido campeón San Martín. San Martín. Campeón de la U13. Sí señoras y señores. Sí señoras y señores. El festejo y la algarabía de los chicos que han jugado vistiendo la camiseta de San Martín. Y del público que ha asistido para ver este encuentro. Un gran encuentro. Un gran equipo el de San Martín. Y un gran equipo el de Regata. Campeón San Martín. Pero ambos equipos en formación han demostrado un muy buen nivel basquetbolístico. Este es el futuro del básquet de Mendoza. Y el futuro del básquet de Mendoza dice que en la U13 manda San Martín. Que la U13 se tiñe de rojo y blanco. Señoras y señores. El chacarero ha sido campeón. Luis nos vamos. Nos vamos. Nos reencontramos nuevamente con el deporte. Y cuando usted lo decida, usted dispone, usted va cerrando. Hoy fueron los peques. ¿Por qué no había que dar en la chance a ellos? Y nosotros se la dimos. La U13 televisado para todos ustedes a través de Informe 4. A través de Canal 3. En la cámara estuvo nuestro compañero el señor Eduardo Skumanik. En los comentarios Luis Dante López y quien habla Mauricio Sabatini. Toda la técnica y la puesta a punto de la producción de Rodolfo Moreno. También nuestro compañero Bruno. Siempre acompañando a Bruno Moreno. Nos vamos a todos. San Martín campeón de la U13. El básquet de Mendoza es rojo y blanco en las categorías formativas. San Martín informa el espacio informativo de la Municipalidad de General San Martín. Asfalto en Tresporteñas. Personal y maquinaria municipal ya trabajan en la arteria principal de este distrito del norte de San Martín. La obra culminará con la colocación de la nueva carpeta asfáltica. Janina Moyano, una vecina de Tresporteñas, expresó su felicidad por las nuevas obras. Está muy bueno. Me gustan los avances que se están haciendo. Hacía falta estos cambios para embellecer más a Tresporteñas y que siga cambiando cada vez para mejor. Más que nada para el día de mañana, para el futuro de los niños. Están buenas estas obras que se están haciendo. Hacía falta. San Martín disfrutó en vacaciones. Cerca de 9.000 espectadores participaron de las propuestas teatrales, de las proyecciones del cine Colón y del cine móvil en todos los distritos del departamento. La iniciativa propuesta por Jorge Omar Jiménez tuvo asistencia récord. Continúa la venta de garrafa social. El lunes 5 de agosto a las 9 horas comienza el expendio en la Biblioteca Popular de Alto Verde. A las 9.30 será en el Centro de Jubilados de Tresporteñas. A las 10 horas en el Jardín Maternal Piolín de Buen Orden. A las 10.30 en Dirección de Familia del Barrio Nevado. A las 11.15 en la Delegación Palmira y a las 12 en el SIC de Palmira. Por su parte, el jueves 8 de agosto comenzará la venta a las 9 horas en el Jardín Maternal Caíza del Barrio Ambrosio. A las 9.30 en el Jardín Maternal Estrellitas del Barrio Perito Moreno. A las 10 en el Centro de Jubilados del Barrio del Carmen. Y finalizará a las 11 horas en el Destacamento Policial del Barrio San Pedro. Esto fue San Martín Informa, el espacio informativo de la Municipalidad de General San Martín. Estamos inaugurando el ala principal de la Estación Terminal de Ómnibus. Con nuevos locales comerciales, con todos los servicios de seguridad, con cámaras de seguridad, con identificadores faciales, con identificadores de huellas digitales. Además, estamos inaugurando una sala de preembarque y de embarque para cada persona que suba a un ómnibus con un control estricto al principio. Es una renovación total de toda la Estación Terminal de Ómnibus que estará terminada para fin de año el ala oeste y este. Estamos haciendo que el Estado funcione. Estamos cambiando Mendoza. Sandwichería San Pedro, un lugar único, la mejor calidad al mejor precio. Festejamos tu cumpleaños, abrimos todos los días, por la noche y de lunes a viernes al mediodía. Sandwichería San Pedro, promos y sorteos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Lima 781 San Martín, pedidos al 4429 270. Heladería Sobremonte, el helado artesanal más rico del este mendocino. Desayunos y cafetería, un lugar ideal para disfrutar con familia o amigos. El helado artesanal más rico del este mendocino. Lo encontrás en Heladería Sobremonte, Avellaneda 14, San Martín. Lucas Pizza, elaboración propia y a la vista. Gran variedad de pizzas, panchos a la masa, quesadillas, hamburguesas, lomos. Atendemos de lunes a lunes por la noche. Lucas Pizza, llama y hace tu pedido al 4426 713. Vení y disfruta el sabor de lo realmente bueno. Nogués 246 San Martín. El Chaca, el mejor pollo con papas. Viandas, picadas, minimarket y roticería El Chaca. Y para tu cumple o reunión familiar, contamos con un catering a tu medida. El Chaca, el mejor pollo con papas. Ahora en Mitre y Tropero Sosa. Info y reservas al 2634 700477 y al 2634 520505. Alma Libre, mercería, librería y algo más. Fotocopias, el stock más completo para el colegio. Con una atención inigualable. Alma Libre, mercería, librería y algo más. Moreno 215 San Martín. Fiambres Argentinos Mayorista. En el mismo predio de la Quinta del Placer, encontrará el mayor surtido y stock en fiambres, lácteos, quesos, bebidas y mercadería de almacén. Señor almacenero, compre más y al mejor precio. Abierto de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos de 9 a 13. Playa de estacionamiento, atendido por sus propios dueños. Visítenos en Carril Montecaseros, casi 60 granaderos. Predio Quinta del Placer. Fiambres Argentinos Mayorista. Aberturas San Marino. Puertas, portones, ventanas, estándar y a medida. En madera, metal y aluminio. Ampli stock y la mayor variedad al mejor precio. Ventas por mayor y menor. Asesoramiento técnico en obra. Recibimos tarjetas y cheques. Playa para clientes. Aberturas San Marino. Godoy Cruz 150 San Martín. Y Valcarce 124 Luján de Cuyo. Conozca la quiropraxia. Un cuidado de salud vitalista. Único en la zona este. Mediante la corrección de subluxaciones vertebrales. Una columna vertebral sana es sinónimo de mayor salud. Licenciado Javier Esteves. Miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. Consultas y turnos a los teléfonos 0263 44 30 852 0263 154 50 50 25. Triple W punto quiropraxia esteves punto com punto ar. Triple W punto quiropraxia punto org punto ar. Su columna vertebral en manos de un profesional. Queridos vecinos de San Martín. El gobierno municipal ha organizado para este viernes 16 de agosto a las 17 en la víspera del paso a la inmortalidad del padre de la patria. Un espectáculo artístico de música militar para toda la familia en la Plaza del Olivo Histórico. Actuará la banda de música Talcahuano del Regimiento de Infantería de Montaña 11 General Las Heras. Además, retreta del desierto a cargo de las bandas militares Talcahuano. Granadero Chepoyá del Regimiento de Caballería y Exploración de Montaña 15. Libertador Simón Bolívar. Y la banda Aconcagua del Regimiento Infantería de Montaña 16. Cazadores de los Andes. Viernes 16 de agosto a las 17 en la Plaza del Olivo Histórico. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!